Gregory Benford En el océano de la noche No cesaremos de explorar y al cabo de toda nuestra exploración llegaremos al punto de partida, y por primera vez conoceremos el lugar Little Gidding, de T.S. Eliot, en Four Quartets Primera parte 1999 De la Enciclopedia Británica, 17 edición, 2073, Ícaro Planeta menor 1566 Tenía la órbita elíptica más excéntrica de todos los asteroides conocidos, e igual a 0,83, el eje semi-menos mayor de menores dimensiones, a igual a 1,08, y era el que pasaba más próximo al Sol, 28 millones de kilómetros Lo descubrió en 1949 Walter Baad, del observatorio de Monte Palomar Su órbita se extendía desde el exterior de la de Marte hasta el interior de la de Mercurio y podía aproximarse 800 metros y un período de rotación de unas dos horas y media La órbita inusitada solo despertó escaso interés hasta junio de 1997, cuando Ícaro empezó a emitir súbitamente un penacho de gas y polvo Puesto que al parecer se trataba de un asteroide Apolo típicamente rocoso, esta transformación en un cuerpo semejante a un cometa conmocionó al mundo de la astronomía La peculiaridad despertó gran preocupación en octubre de 1997, cuando los cálculos demostraron que el impulso transferido a la cola disparada del cometa estaba alterando la órbita de Ícaro Esta perturbación orbital podía determinar que, al cabo de pocos años, una parte del cometa chocara con la Tierra El impacto del gas tenue sería inofensivo Pero en esas circunstancias la cabeza del cometa Ícaro permanecía oculta y algunos especialistas en el tema conjeturaban que podía conservar un núcleo sólido, en cuyo caso Ícaro En la leyenda griega, hijo de Dédalo Después de que Dédalo, arquitecto y escultor, construyó el laberinto para el rey Minos de Creta, perdió la confianza del monarca Fabricó, para sí y para Ícaro, unas alas de cera y plumas, y huyó a Sicilia Sin embargo, Ícaro se acercó demasiado al sol y sus alas se derritieron, debido a lo cual cayó al mar, y se ahogó La isla a la que el mar depositó sus restos fue bautizada posteriormente con el nombre de Icaria A menudo se invoca la leyenda, como símbolo de la búsqueda de conocimientos y nuevos horizontes a cualquier precio La obra maestra de Ben Joven, Ícarus Descending, 1997, alude a Ícaro como paradigma de la decadencia del predominio cultural de Occidente Capítulo 1. Descubrió la montaña voladora por su sombra Delante, un velo turbulento de polvo atenuaba el resplandor del sol, y Níquel vio por primera vez a Ícaro en la punta de un penetrante dedo de sombra, entre las nubes Aquí está el núcleo, anunció por la radio Es sólido ¿Estás seguro? Preguntó Len Su voz, filtrada por la estática crepitante de la radio, sonaba atiplada y lejana, a pesar de que el módulo dragón esperaba a solo mil kilómetros de allí Sí, algo muy voluminoso proyectó una sombra a través del polvo y la cabellera Voy a hablar con Houston Volveré dentro de un segundo, amigo Un zumbido embotó el silencio Níquel sentía la boca fofa llena de algodón, era la mezcla de miedo y excitación lo que le producía la sensación de tener la lengua tumefacta Enderezó su módulo hacia el cono de sombra, que apuntaba directamente adelante, hacia el sol, y corrigió el control de altura Un guijarro rebotó contra la sección de popa Entró en el cono de sombra El sol palideció, y después tituló cuando, a proa, una mancha de crecientes dimensiones atravesó su faz Níquel siguió a la deriva, bañado en el resplandor amarillo La corona flameaba y brillaba alrededor de una dura pepita negra, ícaro Él era el primero que veía el asteroide desde hacía más de dos años La flamante capa de polvo y gas había ocultado el centro sólido a los observadores de la Tierra Miguel, dijo apresuradamente Len ¿A qué velocidad te aproximas? Es difícil determinarla La pepita había crecido y ahora tenía la dimensión de una moneda de 5 centavos de dólar sostenida a un brazo de distancia Me desplazo hacia el costado, fuera de la sombra, por si arremete a demasiada velocidad Dos esquirlas de piedra chocaron contra el fuselaje con un ruido hueco Allí el polvo parecía más espeso y caro sangraba fragmentos dispersos para engendrar la cola Sí, eso es lo que acaban de sugerir desde Houston ¿Alguna lectura de campo magnético? No Espera, acabo de detectar una Quizás Oh Una décima de Gauss Aja Será mejor que lo comunique Houston De acuerdo Se le crispó ligeramente al estómago Ha llegado la hora, pensó La moneda negra creció Alejó aún más el módulo del borde del disco Para conservar un margen de seguridad Una descarga de los reactores de dirección redujo la velocidad Estudió con el telescopio menor el borde irregular de Icaro Pero el blanco fulgurante del sol difuminó los detalles Sintió que su corazón palpitaba dentro del traje, que le constreñía Un glitch, un poco de estática Aquí Dave Falls, en Houston Miguel, comunicando vía Dragon Enhorabuena por su contacto visual ¿Queremos verificar esta fuerza del campo magnético? ¿Puede transmitir el registro automático? Entendido, respondió Miguel Las conversaciones con Houston se retrasaban La demora era de varios segundos A pesar de que las ondas de radio viajaban a la velocidad de la luz Accionó los interruptores y se oyó un Bip, agudo Listo El borde del disco arremetió hacia él Voy a rodearlo Len Es posible que la comunicación Quede cortada durante un rato Muy bien Sobrevoló la nítida línea crepuscular Y se topó con la luminosidad del sol Abajo vio la escoria calcinada de un mundo Las pequeñas protuberancias y los valles poco profundos Proyectaban sombras bajas Y en todas direcciones la roca tenía un color negro parduzco Ícaro estaba tan cocinado como si lo hubieran ensartado en un asador A consecuencia de su órbita muy elíptica Dos veces por año pasaba tan cerca del sol Como el mismo Mercurio Miguel coordinó velocidades con la roca rodante Y activó una serie de experimentos automáticos Las luces del panel parpadearon Y en la testada cabina se oyó un apacible ronroneo Ícaro giraba lentamente bajo la luz blanca del sol Semejante a la de un arco voltaico Y parecía desolado y escabroso Sin que nada reflejara su condición de instrumento de muerte Capaz de aniquilar a millones de seres humanos ¿Me oyes, Miguel? Preguntó Len Sí Ya he salido de tu zona de interferencia radial ¿Qué aspecto tiene? Petreo Tal vez con un poco de níquel y hierro Sin rastros de nieve ni de estructuras conglomeradas No es extraño Ha estado asándose durante miles de millones de años ¿Entonces de dónde salió la cola del cometa? ¿Cómo se explica la cabellera? ¿Afloró una beta de hielo? ¿O quizás se abrió una grieta en la superficie? Ya sabes qué es lo que nos dijeron Cualquiera que fuese la sustancia Probablemente ya se ha evaporado por completo Han transcurrido dos años Y con eso basta Parece rotar Hum, lo mediré Aproximadamente cada dos horas Aja Asintió Len Es lo que faltaba Si fuera algo menos que roca sólida No soportaría tanta fuerza centrífuga ¿No te parece? Eso dicen Quizás Icaro es el núcleo de un cometa consumido Y quizá no Es una roca Y ahora eso es lo único que nos interesa Nigel sintió un sabor amargo en la boca Bebió un poco de agua Revolviéndola entre los dientes Tiene alrededor de un kilómetro de diámetro Y es casi esférico Sin muchos detalles visibles en la superficie Comentó lentamente No hay cráteres nítidos Pero sí algunas depresiones circulares poco profundas Quién sabe Es posible que el ciclo de calentamiento y enfriamiento Que se produce cuando pasa cerca del sol Sea un buen mecanismo erosivo Lo dijo mecánicamente Mientras trataba de olvidar su ligero desencanto Nigel había alimentado la ilusión De que Icaro fuera un conglomerado de hielo En lugar de una roca Aunque sabía que la inmensa mayoría De las pruebas indirectas Se acumulaban en contra de esa hipótesis Junto con unos pocos astrofísicos Había esperado que la cabellera de 1997 Una brillante cola anaranjada De 30 millones de kilómetros de longitud Que flameó y danzó Iluminó el cielo nocturno de la Tierra Durante tres meses Marcara el fin de Icaro Ningún telescopio Ni siquiera el del Skylab 10 orbital Había conseguido sondear la nube de polvo y gas Que se dilataba y ocultaba el punto Donde había estado el asteroide Icaro Una serie de científicos argumentaba Que la eterna lluvia de partículas procedentes del sol El viento solar Había erosionado una costra apétrea Y que el núcleo subsistente de hielo Había entrado en súbita ebullición Formando la cabellera Por tanto No perduraba ningún núcleo Pero la mayoría de los astrónomos dudaban Que hubiera habido hielo en el centro de Icaro Probablemente la mayor parte del asteroide rocoso Sobrevivía en algún repliegue de la nube de polvo La NASA disfrutaba con la controversia Y esperaba que en esas condiciones Fuera más fácil obtener fondos Para una futura expedición a Icaro La cola enroscada y abierta como un abanico Era más brillante que cualquier otro Posterior al cometa Halle La gente la veía Incluso a través de la atmósfera contaminada de las ciudades Era noticia Pero en el invierno de 1997 La composición de Icaro se convirtió en algo más que un problema transitorio Académico El chorro de gas que brotaba de la cabeza de lo que ya era el cometa Icaro Pareció desviarlo La nube de polvo se desplazaba en sentido ligeramente oblicuo Al seguir la vieja órbita de Icaro Y era lógico suponer que si perduraba un núcleo Este se hallaba cerca del centro de la nube errante La desviación era pequeña Era difícil practicar mediciones exactas Y subsistieron algunas dudas Pero a mediados de 1999 Quedó demostrado que el centro de la nube Y lo que restaba de Icaro Entrarían en colisión con la Tierra ¿Len? ¿Cómo lo ves desde tu punto de observación? Preguntó Nigel Muy borroso El polvo dificulta la visual A través de la nube El sol aparece de un color aguachento Estoy muy alejado de la trayectoria Para separar tu imagen radial y de radar de las del sol ¿Dónde estoy yo? Justo en el lugar ideal En el centro del polvo Rumbo a Bengala Ojalá no Sí Eh Aquí recibo una transmisión de Houston para ti Otra breve pausa poblada de zumbidos Mientras el acribillado mundo negro giraba sus pies Nigel se preguntó si estaba compuesto del material primigenio del sistema solar Como alegaban los astrofísicos O si era el centro de un planeta fragmentado Como proclamaban estentoriamente las revistas de divulgación Él había alimentado la esperanza de que fuera una bola de nieve de metano y agua congelada Que se desintegraría al llegar a la atmósfera terrestre Poblando tal vez el cielo de chorros de luz azul y anaranjada Y dispersando una aurora alrededor de todo el mundo Pero sin causar daños Miró el mundo de escoria que lo había defraudado al ser tan concreto Tan letal Las cámaras automáticas se disparaban metódicamente Revelando sus protuberancias y depresiones fortuitas En la cabina había un penetrante olor a metal caliente y sudor rancio Ahora, nada de paseos despreocupados y expediciones de prospección Nada de mediciones Nada de recolecciones de muestras No había tiempo Nuevamente Dave, Nigel Los campos de fuerza magnética lo confirman Amigo Níquel y hierro 80% de pureza O más A juzgar por las dimensiones Calculamos que la roca tiene una masa de aproximadamente 4.000 millones de kilogramos Correcto Las mediciones de radar de LEN también nos han ayudado a determinar la órbita con más precisión Esa bola de roca que estás mirando caerá en medio de la India Tal como habíamos previsto Yo ¿Quieres que nos dediquemos al comercio de aves? Le interrumpió Nigel Sí Pon el huevo Nigel encendió un panel de monitores Inicio el proceso de activación del huevo Dijo Nigel mecánicamente Mientras observaba las secuencias luminosas Buena suerte, amigo Intervino LEN Será mejor que busques un lugar para depositarlo Disponemos de mucho tiempo Llámame si necesitas ayuda Agregó Aunque ambos sabían muy bien que LEN no podía introducir el módulo dragón en la nube sin perder momentáneamente casi todas las comunicaciones con Houston Nigel dedicó una hora a activar el dispositivo de fusión de 50 minutos Que cabalgaba pocos metros más atrás de su cabina Recitó la jerga Controles de redundancia Norma del brazo de seguridad Verificación de perfil Sin apartar totalmente la atención de la superficie calcinada que tenía sus pies Transcurrido ese lapso divisó lo que había previsto Una fisura mellada en el borde de ícaro que correspondía al naciente Creo que he encontrado la grieta Anunció Tiene más o menos la longitud de un campo de fútbol y quizá 10 metros de ancho en algunos puntos ¿Una fractura? Preguntó LEN Quizás el cuerpo se está desintegrando Es posible Sería interesante ver si hay otras y si forman una configuración específica ¿Qué profundidad tiene? Aún no la puedo medir El fondo está en la sombra Si dispones de tiempo Espera, Houston quiere volver a comunicarse contigo Una pausa A continuación Estamos muy satisfechos con la telemetría que nos envías Nigel Aquí en control tenemos la impresión de que el huevo está listo para volar Hay que empollarlo antes de que pueda volar Tienes razón, muchacho Me has dado una lección Exclamó Dave con un tono súbitamente exuberante y jovial Otra pausa Y después Dave habló con voz redondeada, modulada ¿Sabes? Me gustaría mostrarte las imágenes tridimensionales de las multitudes Que rodean esta instalación Nigel El tránsito está bloqueado en un radio de 20 kilómetros Hay gente por todas partes Creo que esto ha cautivado la imaginación de la humanidad Nigel Una noble iniciativa Se preguntó si Dave sabía cómo sonaba eso Bien, probablemente lo sabía Todo astronauta estaba asociado a la mutualidad de actores Hizo una mueca cuando, un momento después La voz untuosa describió el sudado apiñamiento de cuerpos alrededor de la NASA En Houston Los ataques de insolación y los partos en medio de la muchedumbre expectante Las ondulantes rondas litúrgicas de los nuevos hijos Sus vigilias nocturnas en torno a las hogueras de llamas repuntes Aceitosas Ese hombre era un experto sin lugar a dudas Los millones de escuchas indiscretos creían haber sorprendido un diálogo veraz Una comunicación directa entre Houston e Icaro era algo serio Pero en realidad, el parlamento de Dave había sido cuidadosamente ensayado y recitado ¿Deseas hablar con alguien aquí en la tierra, Miguel, mientras te tomas un descanso? Contestó que no, que no quería hablar con nadie Solo le interesaba contemplar a Icaro en plena rotación Estudiar la fisura Y al mismo tiempo imaginaba a sus padres en su apartamento desordenado Anhelaba charlar con ellos Recordaba la forma balbuceante, torpe En que había tratado de explicarles por qué hacía eso Ellos aún vivían en ese amado mundo muerto donde el espacio era sinónimo de investigación Que a su vez era sinónimo de verdad objetiva Sabían que lo habían entrenado para programas que no se habían materializado nunca Había sumado horas en órbita desempeñándose como un excelso mecánico Y eso les había parecido estupendo Pero esto No entendían cómo había aceptado una misión que no prometía nada Excepto la posibilidad de colocar una bomba si tenía éxito Y de morir si fracasaba Una misión embrollada, tramposa, exasperada Con un 60% de probabilidades de malograrse Según decían los analistas de sistemas Habían emigrado de Inglaterra siguiendo a su hijo cuando a este lo habían seleccionado Para el programa norteamericano europeo En la etapa más ardua de su último año de estudios en Cambridge En su condición de científico sin una especialización determinada Había parecido el sujeto adecuado Con buenas aptitudes físicas Jugador de squash De fútbol Piloto aficionado Simpático Dócil Al fin y al cabo era británico Dichoso de tener una carrera Y presentable Cuando exhibió reflejos excepcionales Se desenvolvió correctamente en su entrenamiento de vuelo Y fue incluido en el programa abortado de Marte Sus padres se sintieron satisfechos Habían recibido una justa recompensa por sus sacrificios Pensaron que Nigel sería el pionero de la nueva era de exploración lunar Esto justificaría su emigración de una Inglaterra letargada y confortable A ese circo tecnocrático Que parecía filmado en tecnicolor De modo que cuando se produjo la contingencia Icaro Le preguntaron ¿Por qué arriesgar sus años de Kembrick Su astronáutica En el vacío que separaba a Venus de la Tierra? ¿Y el que respondió? Nada, en verdad Siguió sentado en la mecedora bostoniana Zarandeándose impacientemente Y habló de trabajo De planes De la familia De la segunda depresión De política Poco era lo que recordaba de los argumentos de ellos Solo la vaga cadencia de sus voces En la memoria Sus padres se confundían en una sola persona Con un lerdo acento de Suffolk Que, rememoraba Nigel Había llenado su adolescencia Su propia voz nunca podía aterrizar en esas vocales suaves Él nunca podría ser como ellos Eran un ente autónomo Y, aunque él fuera su hijo Permanecía fuera de un perímetro tácito Que dibujaban en torno a sus vidas Dentro de esa curva estaban la certidumbre Las formas claras Su sala de estar contenía bolsones de aire Sectores que olían a té dulce O a encuadernaciones mohsas O a flores entiestos Elementos más sustanciales Que las palabras de él Allí, en la húmeda y vieja casa de sus padres El mundo nervioso Abigarrado De Nigel Se desmoronaba Y a él también le resultaba difícil Creer en las masas humanas Que se hacinaban en las ciudades Emporcándolo todo y borrando Como esponjas Lo mejor que alguien pudiera hacer o planear para ellas Había poquísimos fondos para la investigación Para las nuevas ideas Para los sueños Pero sus padres no se daban cuenta de esto Su padre meneaba la cabeza un milímetro Hacia cada lado mientras Nigel hablaba Y el anciano probablemente ni siquiera tenía conciencia De que traicionaba su reacción Cuando Nigel terminó de describir el plan de la misión Icaro Su padre le dirigió a su madre una de esas miradas indescifrables Y después le aconsejó muy serenamente a Nigel Que rechazara la misión Que esperase algo mejor Seguramente se presentaría otra oportunidad Si, seguramente Desde el interior de su perímetro lo veían con mucha claridad Él aún no les había dado una nuera Ni nietos Y durante los últimos años Había pasado muy poco tiempo en casa Todo esto estaba latente en el milimétrico ademán de su padre Y Nigel se prometió que cuando la misión Icaro terminara Definitivamente los visitaría más a menudo Su padre, que obviamente estaba versado en la materia Mencionó las misiones de refuerzo no tripuladas Las ondas reboticas Armadas con una serie de dispositivos nucleares ¿Por qué Houston no podía confiar exclusivamente en ellas? Nigel, satisfecho de pisar terreno concreto Le explicó que se trataba de una cuestión de probabilidades Pero, a pesar de lo que decían los informes de la comisión Sabía que las probabilidades eran muy inciertas Quizás un nombre era mejor ¿Pero quién podía afirmarlo con certeza? Aunque sólo los hombres pudieran explorar el núcleo de Icaro En medio de tanto polvo ¿Por qué debía ser Nigel el encargado? Las respuestas eran fáciles Porque era joven Porque tenía buenos reflejos Y, finalmente, porque no quedaban muchos hombres capacitados para ello Nigel no dijo ni una palabra de esto Mientras impulsaba la mecedora, bebía té Y murmuraba en medio de la estratificada atmósfera estancada de la vieja casa Fuera como fuese, iría Sus padres lo sabían Y esa última velada concluyó en silencio Mientras volaba de regreso al hormiguero de Houston Cogió el único volumen que había descubierto en la biblioteca de su viejo dormitorio Y que había llevado impulsivamente consigo Las amarillentas tapas duras estaban resquebrajadas Y las páginas estaban endurecidas y manchadas por los accidentes de la adolescencia Recordó que, poco después de presentar su candidatura para el programa norteamericano europeo Lo había leído con la intención de explorar la mentalidad norteamericana Ojeo escenas conocidas y cerca del final encontró el único pasaje Que había aprendido involuntariamente de memoria Y entonces, Tom, él habló y habló y dijo Larguémonos los tres de aquí una noche Y cojamos lo necesario y vayamos en busca de aventuras delirantes entre los indios En el territorio, durante un par de semanas o más tiempo Y yo dije Muy bien, conforme Requinado en el asiento curvo del avión Sintió que se parecía más a Hackfink que al europeo calculador con el que le identificaban los demás Y rompió la voz de Dave Fowles Tenemos una nueva estimación de los daños ¿Qué producirá el impacto? Nigel Es muy inquietante Oh 2.600.000 muertos Daños periféricos en un radio de 400 kilómetros alrededor del punto de colisión No afectará a ninguna de las grandes ciudades de la India Pero sí a centenares de aldeas ¿Qué hay respecto a la hambruna? Dave suspiró Es peor de lo previsto Supongo que apenas se filtró la noticia de que Ícaro podía estrellarse Todos los pequeños agricultores abandonaron sus cultivos Y empezaron a prepararse para la vida en el más allá Esto solo sirvió para agudizar la falta de alimentos La ONU calcula que dentro de seis meses habrá varios millones de muertos Y los víveres que enviamos por avión no modificarán la cifra Nuestros sociómetros opinan lo mismo ¿Y la evacuación del área de impacto? Marcha mal Sencillamente se resignan y no dan un paso Dijo un herb Debe de ser a causa de su religión o algo semejante No lo entiendo, de verdad, no lo entiendo Nigel reflexionó y algo vibró en él Se me ocurre una idea, dijo ¿Puedo hablar? Como no, acabamos de pasar a la comunicación privada, Nigel Las cadenas no captan esto Habla Voy a implantar el huevo después de este periodo de descanso ¿No es cierto? El campo magnético prueba que este cuerpo es de metal sólido Es inútil esperar Correcto El jefe de la misión acaba de confirmármelo El comienzo de tu descenso está previsto para dentro de unos 13 minutos De acuerdo Se trata de lo siguiente Quiero implantar el huevo en la grieta que he encontrado Es una fisura larga y regular El huevo nos dará una mejor transferencia de impulso Si estalla en una fosa, y esta parece muy profunda Un susurro de estática marcó el transcurso del tiempo Una diminuta faceta de ícaro le envió un fugaz destello blanco y desapareció Nigel estaba ansioso por explorarlo, por extraer una muestra Se sentía suspendido debajo del sol blanco ¿Qué profundidad calculas? Preguntó Dave con tono cauteloso He observado el desplazamiento de las sombras a medida que la fisura rota bajo el sol Creo que el fondo debe de estar a unos 40 metros, por lo menos Así aprovecharemos mejor la potencia del huevo Y al mismo tiempo podré recoger algunos especímenes interesantes Concluyó débilmente Te contestaré dentro de un minuto Len interrumpió la espera subsiguiente ¿Crees que podrás apañarte? Tal vez sea difícil acoplar el dispositivo Si no tienes suficiente espacio de maniobra Si no puedo bajar al fondo lo dejaré colgado En la superficie el huevo ni siquiera pesará un kilo Podré colgarlo de la pared de la fisura como si fuera un cuadro De acuerdo Ojalá acepten Y entonces llegó la comunicación de Houston Autorizamos desembarco cerca del borde Si la fisura es suficientemente ancha Ya estaba preparando el abordaje Capítulo 2 Era un mundo de líneas rectas Desprovisto de parábolas serenas Posó lentamente su módulo Finos vástagos radiales Cilíndricos Para conservar la estabilidad Un perfil de insecto rematado por un receptáculo globular Que era el huevo Observando la pantalla del radar Era difícil vislumbrar en ese mundo guijarro El potencial necesario para abrir en la Tierra Un clúter de 40 kilómetros de diámetro Parecía torpe Inerte ¿Estás seguro de que no necesitas ayuda? Preguntó Len Miguel sonrió y su rostro moreno Se cubrió de finas arrugas Sabes que en Houston no nos permitirán cortar el contacto Es posible que la antena de alta capacidad del dragón No funcione en medio de todo este polvo Lo sé, dijo Len Y si ambos estamos en la cara de Ícaro que mira al Sol La Tierra estará en mi zona de interferencia radial Estupendo Solo te pido que me llames Sí Por supuesto No lo dejes escapar, chico La superficie accidentada aumentó de volumen Voló hacia la línea de naciente y las pequeñas depresiones Y los ángulos aparecieron con más nitidez Los cohetes de dirección murmuraban a sus espaldas Se concentró en las distancias y en las velocidades relativas Y en la activación de las cámaras automáticas Hasta quedar flotando directamente sobre la fisura Hizo girar el módulo para tener una imagen más clara y se aproximó Es más profundo de lo que pensé Tengo una perspectiva de 50 metros Y la boca es muy ancha Eso parece alentador Comentó Dave Sin esperar más instrucciones Descendió con el módulo hasta la abertura de la grieta Las piedras calcinadas se aproximaron Piedras marrones que habían virado al negro Allí donde se habían cocinado insignificantes vestigios de gas Sus auriculares chasquearon y crepitaron Estoy perdiendo tu telemetría Anunció la voz de Len Nigel detuvo el módulo Escucha, Len, no puedo introducirme más sin que la roca te interfiera No debemos perder el contacto Bien Quizá deba acercarme No, evita el polvo Desplázate hacia el sol y a mis espaldas Allí siempre habrá un cono de buena recepción Muy bien, allá voy Escuchad, muchachos Intervino Dave Si tenéis dificultades quizás habrá que conformarse con Nigel le desconectó Estaban derrochando minutos Rotó el módulo para sacar una serie completa de fotos Icaro era una colina desigual y redonda Que se curvaba en todas las direcciones de su campo visual Los montículos bruñidos y las grietas conformaban una geografía diminuta Y parecían mayores de lo que eran a medida que el ojo trataba de compaginarlos en una perspectiva familiar Echó una mirada al reloj Había pasado suficiente tiempo Accionó el interruptor y volvió a oír el bordoneo de la estática ¿Cómo marcha eso, Len? Preguntó Eh ¿Tienes problemas de transmisión? Te he perdido durante un minuto Quería reflexionar Oh Dave dice que en la base lo están pensando mejor No me extraña ¿Pero no están aquí arriba? ¿No es cierto? Len lanzó una risita Supongo que no ¿En qué punto de la curva estás? ¿Listo para mi entrada? Casi Necesitaría algunos minutos ¿Qué aspecto tiene eso? Muy lúgubre Me pregunto por qué Icaro es casi esférico Esperaba encontrar algo mellado No puede ser por efecto de la fuerza de la gravedad No, la que hay no es suficiente como para retener un guijarro Todo está pelado, sin un rastro de escoria Quizá la erosión solar ha redondeado todo el asteroide Voy a entrar, dijo Nigel bruscamente Muy bien Creo que desde aquí te puedo seguir el rastro La rotación de Icaro había acercado a la pared izquierda Desplazó nuevamente el módulo hacia el centro Mientras recordaba la primera vez Que había leído en un olvidado texto escolar que la tierra rotaba Durante muchas semanas vivió convencido de que cada vez que se caía ello Se debía a que la tierra se había movido debajo de él sin que lo notara Le había parecido prodigioso que todos consiguieran mantenerse en pie Cuando era obvio que la tierra intentaba derribarlos Sonrió e introdujo el módulo Las mandíbulas de piedra bostezaron alrededor de él Sobre las rocas quemadas brillaban fragmentos dispersos de algo semejante a la mica Nigel se detuvo a mitad del trayecto y dirigió los focos hacia arriba Para estudiar la cara inferior de una cornisa Era áspera, pardusca Se deslizó hacia la pared de la fisura Y desplegó una pinza mecánica articulada Sus dientes mordieron limpiamente con un chasquido sordo Y se llevaron unos pocos kilos de piedra disecada Len le habló Nigel contestó con monosílabos Volvió a desviar el módulo hacia abajo Introduciéndose cuidadosamente en la oscuridad silenciosa Utilizó un receptáculo adosado al fuselaje de la nave para almacenar la muestra E introdujo otras pocas paladas de rocas en distintos compartimientos Estaba casi en el fondo cuando la vio El piso era un cúmulo de rocas que se alzaban sobre charcos de tinta Nigel no podía distinguir los detalles Dirigió los focos hacia abajo Una grieta profunda recorría el centro del suelo escabroso Medía aproximadamente 5 metros de ancho y era totalmente negra A intervalos regulares asomaban de la grieta unos elementos angulares Carbonizados y embotados Algunos despedían reflejos centelleantes Como si estuvieran parcialmente fundidos y derretidos Nigel se aproximó en un vuelo rasante Uno de los elementos era una larga faja enroscada de un metal semejante al cobre Que describió una trama de espirales Intrincada y retorcida La miró en medio del silencio El tiempo pasaba A 10 metros de allí Una forma abollada que había sido cuadrangular estaba encajada en la grieta Como si un intenso vendaval la hubiera desprendido parcialmente No era la única Nigel las fotografió Hacía un rato que Len le llamaba Cuando Nigel hubo terminado su exploración Pulsó un botón para transmitir y dijo Tendremos que rehacer todas las hipótesis, Len Icaro no es una bola de hielo ni de roca Ni de ningún otro material bruto Creo, hizo una pausa Sin terminar de convencerse Creo que tiene que ser una nave Capítulo 3 Houston necesitó una hora para llegar a la decisión de que Nigel debía salir del módulo Tanto él como Len debieron discutir con un director de proyectos convencido de que ya habían derrochado demasiado tiempo Evidentemente, el hombre no creía nada de lo que le contaban y pensaba que esa era una patraña urdida Para que Nigel pudiera dedicar más tiempo a la recolección de muestras Solo a duras penas consiguieron disuadir a Len de internarse personalmente en la nube Y lo único que lo detuvo fue la necesidad de reevaluar la misión Incluso después de acceder, Houston exigió una compensación Nigel debía sujetar antes el huevo al lecho de la fisura Podía hacerlo sin salir del módulo Y en lugar de discutir actuó con rapidez y eficacia para abreviar el trabajo El huevo era una opaca esfera gris con remaches empotrados en la superficie Nigel maniobró cerca de la pared de la negra fisura e hizo saltar los remaches que lo aseguraban La esfera se zafó Antes de que el huevo pudiera flotar demasiado lejos Disparó los remaches de fijación posteriores y estos atravesaron el espacio en dirección a la pared Y se incrustaron en la roca Los cables de acero se enroscaron y acercaron el huevo a la fachada de piedra Ahora nada podría moverlo y solo Len o Nigel podrían detonar sus 50 megatones Nigel comió antes de abandonar el módulo En Houston no había unidad de criterio respecto a los planes de emergencia Y Dave le recitó un informe que él solo escuchó a medias Él y Len tenían reservas de aire para otras 22 horas Y podrían introducir algunos cambios en la órbita de contención al retornar a la Tierra Se estaban acelerando los preparativos de las dos misiones de refuerzo no tripuladas Pero ahora parecían menos prometedoras Los módulos sensores guiados por radar debían aproximarse a Ícaro a gran velocidad Y el polvo y los guijarros de la nube podrían inutilizar las ojivas nucleares Al azotarlas vertiginosamente mientras todavía buscaban el núcleo de Ícaro Abandonó la nave, anunció Nigel, y pasó la conexión a la radio de su traje La escotilla se abrió con un ruido hueco Se asomó cautelosamente, se deslizó lo largo del cable de amarre del módulo Cogiéndose con ambas manos, y por fin pisó la superficie de Ícaro El suelo cruje un poco bajo mis pies, dijo, porque sabía que Len le acribillaría preguntas Si no le enviaba constantemente sus comentarios Ambos habían viajado durante 5 semanas en la cabina pequeña impregnada de olor a transpiración Para interceptar a Ícaro, y ahora Len se perdía una satisfacción mayor de cuantas podrían haber imaginado Debe de ser algo semejante a escoria Re seca Por lo menos eso es lo que parece Una pausa Estoy en el borde de la grieta Aquí tiene aproximadamente 2 metros de ancho, y los bordes son muy lisos Ahora estoy suspendido sobre ella, mirando hacia adentro Las paredes se prolongan 4 metros, y después solo veo oscuridad Mis focos no me permiten ver nada más allá de esa distancia Quizás hay un boquete, con Geturolen Es posible Antes de que Dave pudiera entrometerse, Nigel agregó Voy a entrar, y se apoyó en una cornisa de roca para introducirse en la grieta A medida que la roca quedaba atrás solo vio al frente un débil reflejo trémulo Cuando prosiguió la marcha vio aparecer un rectángulo blanco Parecía embutido en el flanco de una losa de mayores dimensiones A ras de la roca en un extremo, y de por lo menos 100 metros de lado Tenía aberturas con extrañas configuraciones Algunas de ellas con arabescos y rebordes de piedra granulosa con forma de paréntesis Al aproximarse Nigel perdió el control de sus movimientos y tuvo que hacer girar los brazos para enderezar los pies Cuando se posó hubo un ligero repique El material blanco tenía el lustre opaco del metal Nigel utilizó una herramienta cortante para extraer una astilla Cerca de allí, un elemento retorcido, rojo y verde Parecía brotar limpiamente del metal blanco, sin ninguna costura Semejante a una escultura abstracta, pensó Nigel Cuando lo tocó sintió una ligera vibración en los dedos En una de sus prolongaciones se produjo un movimiento infinitesimal, y después se detuvo No ocurrió nada más Siguió desplazándose, examinó otros objetos, y después se enfocó un rayo de luz sobre una de las aberturas de la losa Se trataba de un gran óvalo, y vio a lo lejos el punto donde se cruzaban otros corredores oscuros Entró Un largo tubo de roca picada Cogió una muestra ¿Origén volcánico? Sus vetas grises tenían una connotación extraña Una cámara Paredes grises, con manchas pardas de calcinación Cuesta bajo Líneas tendidas que se empinaban Por Un ávido conglomerado de protuberancias ¿Debía seguir adelante? Bajo el rayo de su linterna las sombras danzaban al compás de cada vaivén de su brazo, como ojos atentos a todos los movimientos Configuraciones onduladas Configuraciones ¿En las paredes? ¿Debía? Detrás de cada sonrisa, acechan los dientes Abajo, ahora abajo A nivel Flotando Con las piernas colgando Colgando Blandamente Algo semejante a un cojín, pero no ve nada Solo las sombras que ahora funden algo Caliente Después frío antiguo Succionándolo nuevamente hacia abajo Comprimiéndolo escalonadamente en cubos frescos de espacio Donde todo está sesgado Ahora en una sala esférica De color rojo fulgurante allí donde se posa su linterna ¿O acaso es una ilusión óptica? Le resulta difícil enfocar la vista Probablemente por la pérdida de la vertical local Un problema habitual en la gravedad cero Pero basta girar la cabeza para corregirlo Escalones de piedra desgastada que suben imposiblemente Hasta un cielo raso ahora abollado Salpicado con gotas anaranjadas Que refulgen como aceite en su luz mortecina De repente Nigel recordó vagamente Una vieja película Una película de la tumba de Tutankamón El dios Chacalanubis rampante sobre nueve enemigos derrotados En la sala del tesoro descansaba un cofre Que los guardias de la necrópolis Habían apoyado contra la pared contigua la cámara mortuoria Después de un robo Un cofre de madera seca Contenía los cuerpos momificados de dos niños Que habían nacido muertos Quizás hijos de Tutankamón Entre resinas, gomas y aceites Apertura de la tumba Ingreso en ella Y desde el valle de los reyes Desde Karnak y Luxor Serpenteando con el Nilo hasta Alejandría Una mujer, anciana Con las muñecas teñidas Y caminando con piernas entumecidas Por obra de una enfermedad corrosiva Devoradora Nigel sacudió la cabeza Los escalones eran solo marcas No conducían a ninguna parte Los fotografió, Klitsch, y siguió su marcha Una vez más el extraño susurro Allí no había aire Como lo oía Se deslizó por un tubo que se estrechaba progresivamente El susurro era más potente Delante flotaba una esfera No estaba conectada a las paredes Nigel la tocó No se movió Aumentó el volumen del susurro Sujetó a la esfera la trama adhesiva del dorso de sus guantes Y utilizó el apoyo para girar alrededor de ella Del otro lado bostezaba un espacio negro Su linterna penetró en él y no encontró nada La luz se perdía sencillamente a lo lejos Sin generar ningún reflejo El susurro continuaba Se desplazó hasta la cara distal de la esfera Y escudriñó el abismo que se abría del otro lado Nada El susurro aumentó bruscamente de intensidad Chilló, aulló Y cesó Nigel parpadeó Atónito Silencio A su alrededor había un bolsón de tinieblas Cuando se volvió para enfrentar la esfera Esta le pareció inerte, exhausta Nigel frunció el ceño Hizo que sus propulsores la llevaran de nuevo a la esfera La contorneó y recorrió en sentido inverso el túnel por donde había entrado Buscando Capítulo 4 Tres horas más tarde Cuando ya había agotado sus carretes de película Y empezaba a cansarse Regresó El sistema de corredores consistía en una red sencilla de cámaras esféricas Destinadas a ahorrar espacio Que se entrecruzaban intrincadamente Y no le resultó difícil hallar la salida Estoy de vuelta en la cabina Anunció con un suspiro de agobiante fatiga Dios mío ¿Dónde has estado, Nigel? Han pasado varias horas sin ningún contacto Estuve a punto de ir a buscarte Había mucho para ver Houston está conectado Y están furiosos Además, de modo que empieza a hablar Los paseó por todas partes Describiendo los pequeños recintos con mallas primorosas Que podrían haber sido los aposentos Los salones semejantes a auditorios Los cielos rasos con luces danzantes Todas las analogías que se le ocurrieron Y lo extraño Los espacios henchidos de una película verde estratificada hasta el infinito Una película que no se disipaba en el vacío circundante Sino que producía ondulaciones cuando él pasaba junto a ella Los recintos que parecían cambiar de dimensión delante de sus ojos La sala que emitía vibraciones agudas que le llegaban a través del uniforme ¿Había alguna iluminación? Preguntó Dave Ninguna, por lo que yo pude captar Hace varias horas sintonizamos una fuerte pulsación radial Dijo Dave Supusimos que intentabas transmitir desde el interior No, respondió Nigel Con la radio incorporada al traje no podía comunicarme con Len ni con nadie De modo que la desconecté y me limité a explorar La señal no apareció en las frecuencias que tenemos asignadas Agregó Len No pudimos grabarla Solo duró aproximadamente un segundo Y todos nuestros monitores están sintonizados en las bandas de telemetría Explicó Dave No importa Dijo Len Escucha, Nigel ¿Eso está sencillamente abandonado? ¿Sin rastros de ocupantes? Nigel hizo una pausa Había cosas que quería contarles Cosas que había intuido Pero como podría hacerse las entender La base terrestre quería datos concretos Nigel tuvo una súbita imagen de sí mismo avanzando sin rumbo Con los puños crispados Por esos corredores que se desovillaban misteriosamente La esfera El susurro ¿Acaso había activado accidentalmente algún mecanismo? Nigel Creo que hace mucho tiempo que está desocupado Dentro hay grandes cámaras abiertas De varios centenares de metros de longitud Allí debían de almacenar algo Quizás agua o víveres ¿O máquinas? ¿Combustible? Comentó Len Es posible Fuera lo que fuese Ha desaparecido Si era líquido Probablemente se evaporó al abrirse la fisura Sí Eso podría ser lo que generó la cola del cometa La cabellera luminosa Asintió Dave Creo que sí Eso Y la atmósfera que escapó por la grieta Dentro reina un gran desorden Dispositivos arrancados de las paredes Dispersos por todas partes Y marcas en las paredes que tal vez Fueron producidas por objetos voladores Recogí algunos de los elementos más pequeños que encontré Y los traje conmigo Nadie habló durante un rato Nigel apoyó la mano sobre la pared más próxima de la cabina Y palpó su integridad Miró hacia la plataforma de roca bruñida Y comprendió cuál era el problema con el que se enfrentaba Era algo que podía alzar en la palma de la mano Algo que podía hacer girar para observar Cómo la luz se reflejaba en sus facetas Más o menos en la misma forma en que antes había imaginado El desplazamiento silencioso de Ícaro Que se acercaba a la Tierra a una velocidad de 30 kilómetros por segundo Mientras él y Len se remontaban al encuentro de la mole giratoria Para reventarle y volver a casa Ese había sido un problema claro con soluciones fáciles Pero ahora se desmoronaba y se les escapaba de las manos Y era sustituido por otra visión más oscura que se gestaba lentamente Asumiendo contornos cada vez más nítidos en su cabeza Poco antes de introducirse en el penacho de polvo Mientras Len aún estaba a la vista Nigel había practicado una medición Tomando como punto de referencia las estrellas más notables Para montar el giróscopo de inercia Era una operación simple Fácil de ejecutar en el tiempo asignado Cuando se disponía a apartar el telescopio de la tronera Un punto luminoso atrajo su atención Y lo enfocó Se dilató hasta convertirse en un disco Azul y blanco y chato Y comprendió que estaba mirando la Tierra Un círculo desprovisto de elementos llamativos Completo y sereno Solitario Un blanco desprevenido Su curva lisa, segura, parecía algo más que una mancha sobre el fondo de estrellas No, era un centro Un orificio a través del cual manaba la luz desde el otro lado del universo Completo Lo contempló durante un largo rato A través de la ronca estática, Dave dijo Bien, podemos concederte tiempo para otra expedición al interior, Nigel Recoge todo lo que puedas, toma más fotos Después tú y Len os reuniréis y os alejaréis del huevo y... No ¿Qué dices? No, no vamos a detonar el huevo ¿Verdad, Len? Nigel Empezó a protestar Dave, y luego se interrumpió No sé, murmuró Len ¿Qué piensas hacer? ¿No comprendes que esto lo cambia todo? Es lo que me pregunto, respondió Len, distante Nuestro objetivo es el de salvar millones de vidas, Nigel Cuando Icaro se estrelle va a desintegrar un territorio enorme Va a despedir una nube de polvo a la estratosfera y probablemente modificará el clima Creo ¿Pero no es así? Ya no ¿No entiendes que Icaro es hueco? Tiene tan solo una fracción de la masa, que le habíamos atribuido Claro que provocará una violenta explosión, cuando llegue a la India Pero no será nada parecido a la hecatombia en la que habíamos pensado Quizás ese es un buen argumento, asintió Len Puedo calcular el volumen restante Miguel, he consultado con algunos compañeros de Houston Cuando descubriste que el núcleo es hueco empezamos a revaluar la dinámica y la trayectoria de la colisión Pronto tendremos los resultados, pero hasta entonces quiero charlar de esto contigo Dave hizo una pausa Habla Aunque la masa de Icaro sea 10 veces menor que la prevista La energía que generará su impacto seguirá siendo miles de veces mayor que la de la erupción del Krakatoa Piensa en la población de Bengala Lo que queda de ella, quieres decir, contestó Len Los ciclos de hambruna ya han matado a millones Y ya hace un año que están abandonando la zona de colisión Desde que cayó el gobierno de la India nadie sabe de cuántos habitantes se trata, Dave Es cierto Pero si esa gente no te interesa, Len, piensa en el polvo que saldrá despedido a la estratosfera Es posible que esto solo baste para producir otra era glacial Miguel terminó de masticar una barra de alimento concentrado Experimentaba una curiosa extenuación flotante, y sentía el cuerpo relajado y débil Los estimulantes que había ingerido le mantenían alerta Pero no bastaban para disipar la lasitud que se estaba apoderando de sus brazos y piernas No quiero matar a nadie, Dave, protestó Nigel Deja de ser melodramático Pero hay que admitir que lo que nos enseñará esta reliquia tal vez vale algunas vidas humanas ¿Qué propones? ¿Qué plan descabellado se te ha ocurrido? Que nos quedemos aquí una semana, 10 días Vaciando el interior de todo lo que se pueda desmontar Tú nos enviarás una reserva adicional de aire y agua Utiliza uno de los interceptores no tripulados que en este preciso instante transportan ojivas nucleares Abandonaremos Icaro con tiempo suficiente para que los otros interceptores lo bombardeen Y también detonaremos el huevo Creo que es un plan viable, murmuró Len Y Nigel experimentó un arrebato de entusiasmo Lo iba a hacer No podían rechazar su propuesta Tú sabes que los interceptores no son confiables en medio de la nube de polvo Esa es la razón por la que vosotros estáis allí ahora Y cuanto más cerca de la tierra esté Icaro cuando lo bombardeemos Tanto menor será la desviación neta antes de la hora cero Si algo fallara en el último momento, aún podría embestirnos Vale la pena arriesgarse, Dave, insistió Len ¿Estás realmente de acuerdo con él, Len? Tenía la esperanza Nosotros también tenemos esperanzas, le interrumpió Nigel con súbita vehemencia Esperanzas de poder aprender aquí algo que pueda sacar a la raza humana del caos en el que está metida Un nuevo concepto físico, un invento que pudiera surgir de esto Los seres que lo construyeron eran superiores a nosotros, Dave, incluso en sus dimensiones Las puertas y los corredores son grandes, anchos El riesgo, Nigel Si el huevo no cumple su cometido I Tenemos que correrlo Os enviamos allí para que ejecutarais una labor Ahora estáis Nigel se preguntó por qué Dave pareció tan sosegado Aún ahora Quizá le habían ordenado que se comportara con deliberada serenidad y que no provocaran nuevas tensiones Se preguntó qué pensarían sus padres de eso De su actitud favorable a explorar una costa de vidas humanas También se preguntó si sabían lo que ocurría Probablemente la NASA había suspendido la difusión de noticias al primer atisbo de que algo fallaba Esa había dejado de ser una heroica misión salvadora Observó que le temblaban las manos Esperad un momento, esperad, exclamó Dave No he querido agraviaros, muchachos Todos sabemos que creéis estar procediendo correctamente Hizo una pausa en medio del apacible zumbido de la arstática Como si quisiera medir sus palabras Sin embargo, ha aparecido en la escena un nuevo elemento Acaban de entregarme la nueva trayectoria que prevén los ordenadores Una vez incorporada a los datos la reducción de la masa de Ícaro Hay una gran diferencia ¿Cuáles? Inquirió Nigel Como recordaréis, ya se aproximaba muy sesgado respecto de la capa superior de la atmósfera Pero con menos masa va a botar un poco No mucho pero sí lo suficiente Como una piedra plana sobre la superficie de un estanque Y después caerá La desviación aparta a Ícaro del subcontinente indio Y desplaza el área de colisión hacia el oeste Nigel sintió que se le formaba en el estómago una pesada bola de miedo ¿Al océano? Sí Unos 300 kilómetros aguas adentro La naturaleza inexorable del fenómeno lo abrumó Un impacto en el océano era muchísimo más peligroso En lugar de disipar su energía a medida que horadaba el manto rocoso Ícaro despediría desde el lecho del mar un géiser de vapor de proporciones colosales El chorro se expandiría en la atmósfera superior y dejaría el planeta envuelto en nubes Generando grandes tormentas en un mundo sin sol La onda marina producida por la caída al mar arrasaría a todas las ciudades costeras de la tierra Y la mayor parte de la civilización desaparecería en pocas horas ¿Están seguros? Preguntó Len Tanto como lo pueden estar, respondió Dave Y un matiz velado de su voz arrancó a Nigel de la cavilación Desconecta un momento a Houston, Len De acuerdo Ya está ¿De qué se trata? ¿Qué garantía tenemos de que David no miente? Oh Supongo que ninguna Me parece un poco raro Una roca gigantesca que rebota en la capa superior de la atmósfera Uno de los astrofísicos mencionó la hipótesis durante una de las disertaciones Pero dijo que con una masa tan grande como la de Ícaro no podía ocurrir ¿Y si esa masa se reduce a la décima parte? Lo ignoro ¿Y es crucial? Por todos los diablos Un impacto en el océano Si eso sucede, miles de millones de personas Sí ¿Sabes una cosa? No creo estar dispuesto a Yo tampoco Nigel hizo una pausa Y algo cruzó por su mente Espera un segundo Exclamo Aquí pasa algo raro La roca es hueca Y, por consiguiente, es más liviana Claro Tiene menos masa Pero entonces también será más fácil que se fragmente Además, hay menos probabilidades de que quede un trozo grande de roca cuando hayamos detonado el huevo Supongo que sí ¿Pero por qué no lo dijo Dave? Tenemos más probabilidades a favor Silencio Miente Por supuesto El mero hecho de decirlo bastó para disipar las dudas de Nigel De modo que tenemos muchas probabilidades de éxito Más de las que dice Dave Sin duda Así debe ser Si el huevo estalla Lo transportamos hasta aquí Quizás a esta hora se ha descalabrado Nos advirtieron que había un 7% de probabilidades de que se averiara Aún antes de que despegáramos ¿Recuerdas? Es posible que el dispositivo no funcione Nigel Pero apuesto que funcionará ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto apuestas? ¿Las vidas del resto de la raza humana? Si es necesario ¿Estás loco? No Tenemos muchas probabilidades de éxito Dave nos ha mentido ¿Por qué habría de hacerlo? Nigel frunció el entrecejo Las dudas de Len empezaban a reforzar las suyas propias ¿Hasta qué punto estaba seguro? Pero abandonó sus cavilaciones y dijo Ellos no quieren correr ningún riesgo Len Quieren tener dos héroes Salvar muchas vidas y ahorrarse todas las preocupaciones Quieren simplificarlo todo ¿Y tú quieres? Quiero saber qué es este artefacto ¿Quién lo construyó? ¿Qué medios de propulsión emplearon? ¿De dónde partieron? Es mucho pretender de un conglomerado de aparatos Quizá no Me pareció ver allí dentro algunos paneles y consolas Es posible que se conserven las cintas perforadas con las que alimentaban los ordenadores Si las usaban Claro que las usaban Si conseguimos llegar a los bancos de información ¿Crees que será posible? Nigel se encogió de hombros Si, lo creo No lo sé con certeza Nadie lo sabe Pero si encontramos algo nuevo allí Len, posiblemente le sacaremos mucho provecho La nueva tecnología podría sacar al mundo del berenjenal en el que está metido ¿De qué manera, por ejemplo? Con una nueva fuente de energía Quizás algo más eficiente ¿Valdría la pena correr el riesgo? Tal vez sí Bien Nigel sintió que sus fuerzas empezaban a flaquear Si no estás de acuerdo conmigo, Len Cayó un manto de silencio Pin, hizo la cápsula Dilatándose con el recalentamiento desparejo del sol Una voz metálica Formulando Tickpin su propia pregunta ¿Podía hacerlo realmente? No, qué absurdo Inútil ¿Para qué, al fin y al cabo? ¿Por qué correr ese riesgo ridículo? ¿Por qué abandonar Inglaterra? ¿Por qué viajar al espacio? Pin Sabía que eso era lo que se preguntaban sus padres Aunque nunca se lo habían dicho Preocupados por el rumbo que tomaría Incluso mientras le estimulaban para que siguiera adelante ¿Y qué era lo que iría a buscar ahí dentro? Un vino nuevo En esa vieja botella rocosa ¿O acaso la humanidad ya había bebido suficiente vino? No, gracias ¿Cubriendo con la mano la boca del vaso? No, qué absurdo Era descortés Toda esa labor que había llevado a cabo Todo ese trabajo Caray ¿Entiendes? ¿Para qué sirve? ¿Está bien investigar? ¿Pero quién paga los gastos? Sabía Tenía las manos crispadas Los nudillos blancos ¿Sabía qué era lo que buscaba? Apártate un momento Analiza la cuestión ¿Era racional? No Absurdo No No podía Le volvió ticla espalda a la voz Pero no pudo evadirse de ella No Pin Giró Giró Nigel se humedeció los labios Y esperó El sol calentaba la cornisa de roca Sobre su cabeza La luz se reflejaba en el interior de la cabina Y hacía resaltar las arrugas de tensión de su rostro Se dio cuenta de que estaba conteniendo el aliento Luego Nigel Escucha No me pongas en este aprieto Nigel volvió a cerrar su uniforme Automáticamente Estiró la mano y abrió la escotilla Tengo que Obedecer las órdenes de Dave Muchacho Esto escapa a mis posibilidades y De acuerdo Respondió Nigel bruscamente De acuerdo De acuerdo Oye No quiero que te sientas Si Se alzó y se hizo por la escotilla Al encuentro del fulgor Cuando miró hacia arriba Su órgano del equilibrio le hizo una jugarreta Y de pronto tuvo la sensación de que caía por un angosto desfiladero en dirección al sol Succionado por este Se aferró al borde de la escotilla Y se volteó hacia afuera dejando que el movimiento le permitiera Recuperar el equilibrio Se sentía curiosamente sereno Nigel No dijo nada En la mitad del fuselaje del módulo asomaba una caja chata Marrón Del tamaño de una máquina de escribir Seguió hacia ella pasando mano sobre mano Con las piernas libres Su respiración era normalmente ruidosa Las abrazaderas que sujetaban la caja se abrieron fácilmente La acercó a su flanco con una mano Y se la ciñó al cinturón de herramientas Nigel Dave quiere saber Estoy aquí Espera un segundo En la cola del módulo encontró los víveres suplementarios y las unidades de aire Reservas de emergencia Fáciles de transportar Se sintió torpe con todos esos bultos sujetos a la cintura Pero si se movía con prudencia podría desplazarlos un buen trecho sin cansarse Se dirigió, desmañadamente, hacia el lecho de roca de color negro parduzco Nigel Verificó su uniforme Todo parecía en orden Le escocía el hombro alrededor de la costura del traje y se movió, tratando de rescarse La ironía era implacable El escape de gases por la fisura, había hecho brotar la cola luminosa de esa antigua nave Gracias a lo cual el y Len se habían remontado hasta ella y la habían descubierto Pero la misma erupción había desviado la trayectoria en la medida suficiente para que Icaro se estrellara contra la tierra En razón de lo cual era indispensable destruirlo El destino era un arma de doble filo Nigel Se encaminó hacia la fisura Y luego se detuvo Lo mejor sería dejar las cosas en claro Escucha, Len Y cuida que Dave también me escuche Tengo conmigo los circuitos de montaje y el disparador Sin ellos no podéis detonar el huevo Me los llevo conmigo a la fisura Eh, espera Detrás de la voz de Len se levó un débil coro de gritos que procedían de Houston Voy a escondernos adentro, continuó Aunque me sigas, Len, no los encontrarás Jesús, Nigel, no entienden Cállate Lo hago para ganar tiempo, Len Será mejor que Houston nos envíe más aire y víveres Porque voy a utilizar toda la semana de la que creo que disponemos Una semana Para buscar algo digno de rescatar en este despojo Quizá la memoria del ordenador, si existe No, no, escucha, exclamó Len Con una destemplada vibración de angustia en la voz No apuestas solo las vidas de esos hindúes, amigo Ni siquiera las de quienes habitan cerca de las costas Si eso puede interesarte Si el huevo no funciona y Houston no consigue hacer blanco con los misiles nucleares no tripulados Y si la roca cae al agua Correcto Estallarán tempestades Correcto Que impedirán que se remonte la nave propulsora encargada de devolvernos a la órbita terrestre De todos modos no creo que se molesten en enviarla Respondió Nigel con tono caústico No seremos muy populares Tú no lo serás La búsqueda será doblemente eficaz si bajas a ayudarme, Len Nigel sonrió para sus adentros Así ganaremos un poco de tiempo Hijo de puta Empezó a desplazarse nuevamente hacia la fisura Será mejor que te apresures, Len No te aguardaré mucho tiempo aquí para guiarte Mierda Hubo una época en que eras un tipo estupendo, Nigel ¿Por qué ahora tienes que comportarte como un cerdo? Antes nunca se me presentó la oportunidad de comportarme como un cerdo por algo en lo que creía, dijo, y siguió avanzando Segunda parte 2014 Capítulo 1 Se despertó, regodeándose bajo el resplandor anaranjado del sol que le bañaba los párpados Un rayo amarillo de luz se filtraba entre las acacias que crecían frente a la ventana y le entibiaba el hombro y la cara Nigel se desperezó, recalentado, perezoso y felino Aunque era temprano ¿Por qué no? Nigel le escudriñó, aletargado, tratando de descifrar su humor No creo que sea realmente importante, agregó ella La cama de agua se meció cuando él se dio vuelta sobre el borde Y osciló sobre un pie, con un brazo extendido en un ademán teatral ¿Eres tarzán de los monos? Bromeó Alejandría mientras sonreía y se cepillaba experimentalmente el cabello No dijiste eso anoche ¿Cuándo te caíste de la cama? ¿Cuándo nos caímos de la cama? El de arriba es el que marca el rumbo Así lo estipula el código marinero Debía de estar pensando en otra cosa ¡Qué tonto soy! ¡Hum! ¿Dónde está el desayuno? Nigel marchó descalzo sobre las tablas La sensación de pisar la madera aceitada y barnizada, flexible y crujiente Era uno de los encantos de esa vieja casa subdividida en tres Y compensaba el alto coste del alquiler Entró en el baño, levantó el asiento marfilino del retrete y orinó largamente Era el primer placer de la jornada Cuando terminó, bajó el asiento y la tapa de color magenta Pero no accionó la manija de la cisterna A 35 céntimos la descarga Él y Alejandría habían resuelto no realizar esa operación más que cuando era absolutamente indispensable No necesitaban ahorrar por razones de economía personal Pero el derroche que implicaba proceder de otra manera parecía poco elegante Volvió a calzarse las sandalias en el mismo lugar donde se las había quitado la noche anterior Y entró en la cocina pasando por la arcada de sólidas vigas de roble El recinto, cuyas paredes estaban recubiertas de azulejos Conservaba el fresco de la noche cuando ya hacía un largo rato Que el resto de la casa se había entregado al día El traqueteo de las sandalias volvió a él como un eco Accionó los canales del audio y buscó primero música Pero al no encontrar, a esa hora temprana, nada que le gustara Sintonizó el noticiario Rayó un poco de queso cheddar mientras una voz plácida, impasible Le anunciaba que otra gran huelga en ciernes amenazaba a interrumpir nuevamente los embarques Rompió seis huevos, reflexionó brevemente y agregó otros dos Y buscó en la nevera el pequeño requesón cremoso que había comprado el día anterior Oyó que el presidente había pronunciado un discurso, enérgico, implacable Contra los programas secretos de los monopolios para la gestación in vitro El locutor no se refirió a los programas análogos del gobierno Dos de los recientes hermafroditas se habían casado Proclamando la primera relación humana libre de estereotipos Nigel suspiró y echó todo en la batidora Agregó un poco de la salsa marrón aguachenta que había preparado por tandas precisamente para este fin Y espolvoreó una pizca de amaraco, sal y pimienta La batidora ronroneó y lo convirtió todo en una sopa blanda Cogió la salsa de tomate mientras el audio continuaba explayándose acerca de una nueva coalición industrial Que se había asociado con un consorcio igualmente numeroso de sindicatos obreros Para respaldar un proyecto de ley que fijaba fuertes aranceles proteccionistas Para los productos importados de Brasil, Australia y China Para variar, y en aras de la experimentación pura y ciega Agregó coriandra a la mezcla, la introdujo en una fuente y la metió en el horno Este se encendió con un chasquido seco Alejandría se duchó mientras él se vestía Miguel puso el dormitorio en orden La noche anterior, al tambalearse hacia la cama Habían arrojado sus ropas interiores en todas direcciones Como si fueran los desechos de una colisión doméstica Se arremangó los puños acampanados de la camisa Preparándose para el calor de la jornada Y Alejandría salió del vapor de la ducha Bamboleando sus nalgas expresivas bajo una capa de humedad Alejandría se quitó la gorra de baño, que protegía su cabello apelmazado, y dijo ¿Quieres hacer el favor de leer mi horóscopo? ¿Está sobre la mesa? Ahí Miguel hizo una mueca Personalmente, prefiero las entrañas ¿Quieres que traiga un cabrito? Lo destripe y te suministre el pronóstico del día ¿Le? Me parece mucho más satisfactorio Entrañable ¿Le? Géminis, 20 de mayo al 20 de junio Hizo una pausa Veamos Eres expeditivo, inteligente y organizado Procura aprovechar hoy estas virtudes Lamentablemente, es probable que la gente te considere demasiado agresivo Trata de no hacer alarde de tu poder Y resiste el impulso de maltratar a los animales pequeños Este es un rasgo negativo Hoy te conviene eludir a los enanos y las pepitas del zumo de naranja Me parece una advertencia sana Miguel Oh ¿De qué puede servir un consejo, si no es específico? Una sarta de generalidades insustanciales No te aclararía que acciones deberías comprar para esos fulanos brasileños Si aún hubiera acciones, quiero decir ¿Quieren comprarnos a nosotros? De eso se trata ¿Toda la línea aérea? Sí Absolutamente toda ¿Y tu cargo? Oh Lo que quieren es ser los propietarios Y no manejar la compañía Ah, bien Consultó el reloj Ya es casi la hora de sacar el soufflé de la siesta Entró en la cocina Seleccionó los tenedores Platos y servilletas Y los llevó al comedor íntimo Este había sido un espacioso armario empotrado de la vieja casa En los tiempos en que le había ocupado una sola familia Y ahora tenía una ventana Que se abría sobre el jardín de la parte posterior Uno de los extremos del prado verde estaba separado por una jacaranda Que demostraba interés en cubrirse de aterciopeladas flores azules y blancas Nigel volvió a consultar el reloj Y este le anunció silenciosamente que era el 31 de abril ¿Era la fecha correcta? ¿En el nuevo calendario? Repasó la vieja rima 30 días tiene noviembre y Y Nunca conseguía evocar esas malditas fórmulas mnemotécnicas cuando realmente las necesitaba Pero conocía muy bien el mes de abril La semana siguiente se cumplirían 15 años de la expedición a Ícaro 15 Y no obstante todas las conferencias y simposios internacionales y tesis doctorales La aventura había dado pocos frutos Él y Len habían conseguido sujetar bastantes artefactos interesantes a diversos recovecos del módulo dragón E incluso más a la superestructura exterior Pero cuando se abordaba algo totalmente desconocido ¿Cómo era posible sacar conclusiones acertadas? Lo que parecía un sistema electrónico complejo resultó ser una serie de circuitos inútiles La bruma verdosa que impregnaba las vastas cavernas interiores de Ícaro era una molécula orgánica Probablemente un lubricante para el alto vacío Sí, artefactos interesantes, pero no las claves de un descubrimiento capital La cosecha final incluyó algunos extraños recursos técnicos Un substrato avanzado para la microelectrónica Aleaciones resistentes Algunos productos químicos refinados Pero de alguna manera la naturaleza misteriosa del artefacto se les escurrió entre los dedos Ninguno de los elementos de su botín pudo servir como testimonio silencioso del origen de Ícaro Todo aquello podría haber sido fabricado con materiales terrestres, en un pasado remoto Y algunos de los científicos que estudiaron los trofeos defendieron precisamente esa hipótesis Nadie había descubierto pruebas convincentes de que en la Tierra había florecido una civilización anterior a las conocidas Pero la misma vulgaridad de Ícaro parecía apuntalar esa teoría Para Nigel y Len esa había sido una derrota progresiva Sobre todo a la zaga de las polémicas frenéticas que les recibieron cuando la nave lanzadera los bajó de la órbita terrestre Al principio la NASA los protegió Pero había demasiada gente horrorizada por los riesgos que había provocado la actitud de Nigel La India rompió las relaciones diplomáticas Incluso después de que él y Len hubieron detonado el huevo y pulverizado a Ícaro Reduciéndolo a un montón de cascajos inofensivos Algunos senadores pidieron que ambos fueran enviados a la cárcel El New York Times publicó tres editoriales en un mes En los que solicitaba medidas cada vez más severas contra la NASA Contra Len y sobre todo contra Nigel Nigel disertó unas pocas veces ante auditorios mayoritariamente hostiles Para defender sus ideas y emociones Pero acabó dándose por vencido Las palabras no eran acciones, ni lo sería nunca Afortunadamente él era civil Su delito contra el equilibrio moral no violaba ninguna ley Un fiscal federal le procesó por haber privado de sus derechos civiles a todos los habitantes de Estados Unidos Pero la inculpación fue rechazada Al fin y al cabo quienes habían corrido peligro Habían sido los hindúes Y en medio de la controversia pública la NASA se replegó a un segundo plano Y eludió prudentemente toda referencia al hecho de que Dave había mentido Mientras lucía su sonrisa hipócrita ensayada para los medios de comunicación La historia de que Icaro iba a botar en las capas superiores de la atmósfera Como un guijarro plano certeramente lanzado por un niño Había sido un camelo improvisado sobre la marcha Y así lo habían olvidado Después de un año y de una última andanada del Times Recordando el abismo Otras preocupaciones arrugaron el ceño del mundo Una vez fuera de las candilejas La NASA empezó a levantar progresivamente la interdicción que pesaba sobre Len y Nigel Cosa curiosa En la oscuridad estaban más amenazados Si hubieran denunciado la patriaña de Dave La NASA habría perdido partidarios en todas partes Pero si la verdad afloraba en una comisión ignota Muchos años después Sería inofensiva Todo dependía de las circunstancias Las bazas que guardaban él y Len se devaluaron lentamente Como una moneda inflada Por consiguiente El peor momento llegó cuando por fin Nigel pudo entrar en un supermercado sin que le arengaran Le injuriaran Le desafiaran a una discusión con alguien cuyo aliento olía a ajo También sobrevivió a esa etapa ¿Listo? Preguntó Alejandría Que entró en el comedor íntimo con la jarra de zumo de naranja En su interior tintineaban los cubos de hielo Si Nigel alejó los malos pensamientos y sirvió el soufflé Cuando lo distribuyó con una ancha espátula de madera La costra se resquebrajó y exhaló un bao que olía a tortilla francesa Comieron deprisa, ambos con apetito Habían adquirido el hábito de eliminar virtualmente la cena e ingerir un desayuno abundante Alejandría opinaba que su organismo quemaría el desayuno durante la jornada En tanto que se limitaría a transformar la cena en grasa Shirley vendrá esta noche, después de la cena, anunció Alejandría Estupendo ¿Terminaste la novela que te prestó? Alejandría resopló con elegancia No Se ceñía casi exclusivamente al acostumbrado regodeo en la angustia postmodernista, con pantallazos en tecnicolor Nigel se introdujo en la boca un grano de uva suébider e hizo una mueca al sentir su sabor agrio Alejandría también estiró la mano hacia un grano de uva y respingó Diablos ¿Aún te duelen las muñecas? Pensé que habían empezado a mejorar Cogió la muñeca derecha con la otra mano y la flexionó Sus facciones se crisparon y dejó de hacerlo No, sigue ahí, sea lo que fuere Quizá te la dislocaste Las dos al mismo tiempo ¿Sin darme cuenta? Parece improbable Mierda, dijo Alejandría bruscamente ¿Sabes una cosa? Creo que al fin y al cabo no me entusiasma la idea de que los brasileños se apoderen de nuestra compañía ¿Eh? Creía que Sí, sí, la iniciativa fue mía Yo hice las primeras gestiones ¿Pero qué demonios? Es nuestra ¿Podríamos utilizar el capital? Claro Torció la boca con una mueca habitual de irritación Pero no comprendí Y, sin embargo, ese fue uno de los argumentos que empleaste para convencerlos Que comprarían algo genuinamente norteamericano, American Airlines Comparados con nosotros, con la forma en que hacemos las cosas Esos petimetres emperejilados no son capaces de atarse los cordones de los zapatos sin la ayuda de un manual de instrucciones No saben hacerlo A. A Nigel le gustaba ver el sonrojo de la vehemencia y la pasión que eclipsaba el aplomo y la formalidad de su talante Al verla así, paroteando sobre índices y márgenes y fondos computables Suspendida a mitad de camino entre la Alejandría tierna y afable de la noche Y la ejecutiva estricta y eficiente del día Comprendía por qué la amaba Partió rumbo al laboratorio poco después de que se fuera a Alejandría Apenas hubo terminado de ordenar la vajilla Y casi perdió el autobús Este serpenteó a lo largo de Ferox Completamente lleno a pesar de que ya era una hora avanzada de la mañana Nigel extrajo sus auriculares personales del bolsillo Y los conectó con la pista de audio de seis canales Salteó una canción apta para retrasados mentales También un informativo de deportes Se detuvo en un noticiario Los psicólogos estaban preocupados por un súbito recrudecimiento de los infanticidios Y pasó al canal clásico Terminó una breve improvisación de trompeta Y empezó una densa sinfonía de Brahms Recargada de cuerdas Desconectó el aparato Se guardó los auriculares y contempló el paisaje Mientras el autobús subía por las colinas de Pasadena La tierra estaba sofocada por un manto parduzco Se puso la máscara nasal y aspiró el aroma dulce Empalagoso Algunas cosas no mejoraban nunca Sabía que la situación política empeoraba Y la gente estaba nerviosa por el problema de la importación-exportación Pero le pareció que el aire impregnado de una fragancia fresca Semejante a la de la lluvia nocturna Y un poco de Beethoven en el trayecto al trabajo eran Al fin y al cabo, lo más importante Nigel sonrió para sus adentros En estos sentimientos reconoció un eco de su madre y su padre Habían regresado a Suffolk poco después del episodio de Icaro Y él los había visitado con regularidad El mundo de sus padres se había circunscrito a la cómoda campiña inglesa Aire puro y cuartetos de cuerda Cuanto más chocaba con el mundo, tanto más los veía reflejados en su propia persona Era terco, sí, igual que su padre Este siempre se había negado a aceptar que Nigel había tenido que volar a Icaro O que, en verdad, había tenido que quedarse en Estados Unidos después de esa experiencia Sin embargo, esa misma terquedad era la que lo había impulsado a quedarse Ahora, cuando hablaba entre esas voces norteamericanas gangosas Oía las vocales redondeadas de su padre La angina y el enfisema le habían arrebatado Finalmente, aquellas dos figuras amalgamadas entre sí Pero ahí, en ese territorio a veces extranjero Las sentía aún más próximas que antes El Jet Propulsion Laboratory era un laberinto de bloques rectangulares Que se hallaba emplazado sobre una ladera aún verde Cuando el autobús se detuvo jadeando oyó un cántico Y vio a tres nuevos hijos que repartían propaganda E importunaban en la entrada principal Cogió una de sus octavillas Y la estrujó después de haberle echado una mirada Pensó que su campaña de promoción empeoraba día a día Los argumentos francamente místicos no convencerían al personal del JPL Pasó por tres barreras de guardias Mostró a regañadientes su credencial El laboratorio era uno de los blancos favoritos de los terroristas Pero de todas maneras ese procedimiento le fastidiaba Y se internó por los glaciales corredores blanqueados por el neón Cuando llegó a su despacho descubrió que Kevin Lapkin Coordinador de misión, ya lo esperaba Nigel cogió de una silla varios ejemplares de Icarus La revista científica, los sumó la pila de papeles Que descansaba sobre su escritorio Y levantó las persianas para que un pálido rayo de luz Cayera sobre la pared de enfrente Él trabajaba en un pabellón desprovisto de aire acondicionado Y era una buena idea activar una ventilación cruzada Lo más temprano posible El calor de la tarde era despiadado Además, siempre levantaba las persianas todas las mañanas Como si esa fuera una inauguración ritual de su trabajo De modo que hasta que concluyó la operación No hizo más que murmurar un saludo a Lapkin ¿Algún contratiempo? Preguntó al fin, con fingido interés Distraído, Kevin Lapkin cerró un expediente Que había estado leyendo El monitor de Júpiter, dijo lacónicamente Era un hombre corpulento, rubicundo, de voz suave Con un abdomen que recientemente había empezado a dilatarse hacia abajo Ocultando la hebilla del cinturón Avería No Lo están interfiriendo Le echó una mirada inexpresiva a Nigel Esperando Nigel arqueó una ceja De pronto, se había generado en el despacho una extraña tensión Posiblemente aún estaba relajado por el efecto del desayuno Pero no era tan lelo como para dejar que un burócrata le llegara a engatusar Permaneció callado Sí, lo sé Continuó Lapkin Suspirando Parece imposible Pero ha sucedido Le llamé por eso Pero ¿Cuál es el problema? Hoy a las 2 de la mañana recibimos un diagnóstico del monitor de Júpiter El personal del turno de noche no entendió el significado De modo que recurrieron a mí Aparentemente, el ordenador de a bordo infirió que el plato radial mayor tenía un desperfecto Se quitó las gafas con montura de caré y color crema y las depositó sobre su regazo Llegué a la conclusión de que no se trataba de eso El plato funciona bien Pero cada vez que intenta transmitir Algo devuelve la señal como un eco al cabo de 2 minutos ¿Cómo un eco? Nigel inclinó su silla Con la mirada abstraída en los títulos Que se alineaban en el anaquel Mientras repasaba mentalmente el circuito del equipo de radio del monitor J Luego dijo, 2 minutos es demasiado tiempo para un problema de realimentación Tiene razón A menos que todo el programa haya entrado en crisis Y que el mismo monitor esté regrabando las transmisiones Podría confundirse y suponer que está leyendo una señal de entrada Lapkin demostró su impaciencia Ya consideramos esa posibilidad El autodiagnóstico es negativo Todo está en orden Me doy por vencido Respondió Nigel Sin embargo, veo que usted tiene una teoría Se paró las manos en un ademán expansivo ¿De qué se trata, entonces? Creo que el monitor J recibe una auténtica señal de entrada Nos dice la verdad Nigel resolló ¿Qué razonamiento tortuoso ha seguido usted para llegar a semejante conclusión? Bien, sé que En esta fase de la órbita las ondas radiales tardan casi una hora en llegar hasta nosotros ¿Cómo es posible que alguien le devuelva sus propios mensajes al monitor en un lapso de dos minutos? Colocando un transmisor en la órbita de Júpiter En las mismas condiciones en que está el monitor Nigel parpadeó ¿Los soviéticos? Pero ellos accedieron Los soviéticos no Lo verificamos por la línea de emergencia Dicen que no Que no han lanzado nada en esa dirección desde los tiempos de Mari Castaña Nuestros servicios de inteligencia están seguros de que dicen la verdad ¿Los chinos? Todavía no están en condiciones de poder hacerlo ¿Entonces quién? Lapkin se encogió de hombros Las pálidas y fláxidas arrugas de su rostro fueron más elocuentes que sus palabras Pensé que usted podría ayudarme a averiguarlo Lo dijo con un ligero tono de frustración Que Nigel captó porque era la primera vez que lo advertía en él Generalmente Lapkin tenía un talante de dureza glacial, un frío aire de superioridad Ahora su rostro había perdido la habitual expresión soberbia Y parecía franco, incluso vulnerable Nigel adivinó por qué se había presentado personalmente a las 2 de la mañana En lugar de delegar en otro la función Para demostrarle a su personal, sin necesidad de traducirlo en palabras Que él podía ejecutar el trabajo solo Que no había perdido la sagacidad Que entendía las peculiaridades y sutilezas de los aparatos que ellos controlaban Pero ahora Lapkin no había desenmarañado la madeja El personal del turno de noche había partido al despuntar la madrugada gris Y ya podía solicitar ayuda sin correr el riesgo de que lo desenmascararan Nigel sonrió cáusticamente para sus adentros Siempre calculando, pesando los platillos Está bien, asintió Le ayudaré Capítulo 2 El sistema solar es vasto La luz tarda 11 horas en atravesarlo Escorias dispersas Rocas Polvo Conglomerados de hielo Planetas Giran alrededor de la vulgar estrella blanca Y cada fragmento vuelve una cara hacia el centro incandescente Para recibir calor Mientras la otra cara mira hacia el abismo interestelar La nave que se aproximaba al sistema en el año 2011 Ignoraba incluso estos datos elementales Mientras vogaba por la negra inmensidad Solo entendía que se aproximaba nuevamente a un tipo de estrella común Y que debía volver a empezar la rutina de siempre Aunque realizaba una larga y trabajosa exploración de ese brazo espiral No había escogido esa estrella específica al azar Mucho tiempo atrás Mientras navegaba a una fracción apreciable de la velocidad de la luz Un poco por debajo del plano de la galaxia Había filtrado una breve señal entre el susurrante ruido radial El mensaje era borroso y ya estaba mutilado Pero contenía tres puntos de referencia comunes que la nave pudo compaginar Y estos se parecían a un código antiguo que le habían enseñado a respetar El artefacto empezó a describir un gran arco Que apuntaba hacia un grupo de estrellas Porque el mensaje tartajeante no había durado al tiempo suficiente Como para que fuera posible una localización exacta Mucho después, durante la aproximación Una descarga radial más potente irrumpió en medio del maremagnum de emisiones de hidrógeno Una petición de auxilio Una anomalía en un sistema vital Una grieta en el casco Una violación de los índices de integridad vital Allí terminó La dirección de la señal estaba clara Pero provenía del sistema de delante O de una fuente mucho más lejana situada al otro lado En esas circunstancias la nave volvió a sus normas habituales El primer deber era sencillo Ya había desacelerado hasta que el polvo interestelar dejó de roerla con velocidad lacerante, destructiva Ahora la nave podía desconectar sin riesgo los campos magnéticos que la encapsulaban y empezar a desplegar sus antenas Una tronera se abrió hacia el frío absoluto y escudriñó al frente Se corrió una visera sobre la imagen de la estrella que se avecinaba Para poder registrar los pequeños destellos de luz próxima El telescopio empleado tenía 150 centímetros de diámetro Y no difería mucho de los que se utilizaban en la Tierra Algunas facetas del diseño, gobernadas por la ley natural, son universales La nave se desplazaba a una velocidad mucho menor que la de la luz Los isótopos chocaban con un débil murmullo en el tubo de escape Los dedos de los campos magnéticos, desplegados hacia adelante Extraían del gas interestelar los átomos apropiados y los encauzaban hacia dentro Solo este desgaste de un cilindro en el polvo perturbaba los abismos silenciosos La nave inspeccionaba pacientemente Los planetas que giraban alrededor de la estrella que aparecía al frente todavía estaban muy lejos Y era difícil captar sus movimientos contra el fondo tachonado de estrellas estacionarias A una distancia de cuatro décimos de año luz, los circuitos activados y su refuerzo de consulta coincidieron Una mancha marrón amarillenta próxima a la estrella blanca era un planeta Las funciones superiores de los ordenadores percibieron los cosquilleos de la actividad Y tomaron nota del descubrimiento Recurrieron a una biblioteca de consulta sobre teoría planetaria El disco vago y borroso de delante tremoló cuando la nave atravesó una sutil nube de polvo En tanto el dispositivo catalogaba y medía su objetivo con metódica minuciosidad El planeta era de grandes dimensiones Quizá tenía suficiente masa para inflamar fuegos termonucleares en su centro Pero la experiencia decía que su luz era demasiado débil Los ordenadores se preguntaron si debían clasificar el sistema como una estrella binaria Y finalmente optaron por la negativa No obstante, el punto luminoso que se agrandaba al frente encerraba promesas La mañana transcurrió entre perplejas discusiones Nigel no estaba totalmente dispuesto a abandonar la hipótesis de que el monitor de Júpiter había sufrido un desperfecto Los técnicos de vuelo, individuos tenaces, que desconfiaban de los profanos, aficionados a la jerga, sustentaban otra opinión Cedían terreno a regañadientes, esgrimiendo razonamientos fríos contra las dudas ambiguas de Nigel Una revisión completa de los módulos de detección de errores del monitor J, un nuevo análisis de diagnóstico, una verificación manual de las transmisiones Demostraron que no fallaba nada No se había producido ninguna avería mecánica El caprichoso eco había desaparecido poco después de las 3 de la mañana El monitor ya no giraba en su elipse originaria alrededor de Júpiter Un mes atrás sus motores se habían despertado y activado, para colocarlo en órbita alrededor de Calixto, la quinta luna de Júpiter Ahora describía una refinada órbita en forma de gajo de naranja, y pasaba cada 8 horas sobre el helado fulgor de los polos de Calixto Nigel rompió un bizcocho por la mitad y lo ingirió con un poco de té tibio, casi sin prestar atención a la mezcla de sustancias dulces y ácidas Cerró los ojos al repique y al tableteo de la telemetría Los técnicos de vuelo habían regresado por fin a sus madrigueras Y él y Lapkin estaban sentados en la sala de control, frente a una de las mesas semicirculares, rodeados de dispositivos digitales Hay que descartar, pues, las ideas simples, comentó Nigel Supongo que lo mejor será echar un vistazo a la órbita de Calixto No entiendo, dijo Lapkin Si la señal provenía de una fuente ajena al monitor J, algo la cortó El eco debió de desaparecer porque Calixto se cruzó entre la fuente y el monitor J Lapkin hizo una demanda sentimiento Lo que usted dice es razonable A mí se me ocurrió la misma idea, pero... Consultó el reloj Es casi mediodía ¿Por qué el eco no reapareció más o menos a las 7, cuando el monitor J salió de detrás de Calixto? Nigel tuvo la incómoda sensación de que desempeñaba el papel de estudiante graduado de pocas luces frente al erudito profesor Lapkin Pero comprendió, también, que esa era precisamente la impresión que debía de tratar de crear el hábil burócrata Bien Quizá la otra fuente está oculta por el mismo Júpiter Ha desaparecido, sin sombra de duda Lapkin apretó los labios Tal vez, tal vez ¿No podríamos determinar la órbita probablemente de la fuente, mediante una triangulación con Calixto? Lapkin hizo una demanda sentimiento Alrededor de cada estrella se extiende una cápsula esférica de espacio Y en algunos puntos del espesor de esa cápsula las temperaturas son moderadas En un mundo semejante a la Tierra, y con un oportuno empujoncito primordial El agua aparece en forma líquida sobre la superficie del planeta A un tercio de año luz de la pepita incandescente de la estrella La nave examinó esa zona habitable y le dio el visto bueno No había señales de un planeta tan grande como el gigante gaseoso marrón amarillento que giraba muy afuera Esa era una prueba crucial, porque un mundo descomunal, en la parte interna Habría impedido que existiera otra órbita estable en una escala capaz de engendrar vida Si la nave encontraba semejante planeta, las órdenes vigentes, incrustadas, implantadas Tan antiguas que funcionaban como instintos Estipulaban que debía acelerar a través del sistema Recogiendo todos los datos posibles para el catálogo astrofísico Y que a continuación debía enfilar hacia el próximo de los soles posibles incluidos en una larga lista En cambio, la nave intensificó el ronroneo de desaceleración Destapó su telescopio con más frecuencia Y escudriñó la ruta durante periodos más largos Una mancha blanco azulada resultó ser otro gigantesco planeta gaseoso Más pequeño que el anterior y más externo Era imposible obtener una definición precisa de su imagen La nave descubrió un aro borroso de luz azulada El cuerpo estaba rodeado de anillos Lo cual no era raro entre los planetas pesados Apareció otro planeta grande, con anillos delgados Y después otro, cada vez más alejados de la estrella Los aparatos empezaron a reducir las posibilidades de que hubiera vida en ese sistema Sin embargo, las experiencias pasadas dejaban en pie un atisbo de esperanza Tal vez más cerca del centro había mundos pequeños, difíciles de ver Aunque la teoría y la práctica indicaban que ello era poco probable También era posible que, por azar, la nave se aproximara al hemisferio nocturno de un planeta Y que éste le pasara inadvertido por completo La nave esperó A un sexto de año luz los ordenadores descubrieron una ambigua mancha azul, marrón y blanca Un planeta próximo a la estrella Los circuitos de recompensa reaccionaron Los aparatos experimentaron un espasmo de alivio y alegría Una descarga eléctrica interior Se trataba de técnicas refinadas De redes de impulsos programados para estimular el anhelo de triunfo Pero amortiguados para evitar que el fracaso se tradujera en una frustración aguda Por el momento los aparatos estaban satisfechos La nave siguió su trayectoria Trigonometría esférica El vector del plato principal del monitor J Cálculos Parámetros orbitales Estimaciones Ángulos Verificaciones y contraverificaciones Lentamente emergió la respuesta más probable Las 3.30 de la tarde Faltaba una hora Entonces la fuente debería reaparecer en el campo del plato principal Del monitor J Neagle la imaginó como un punto de luz Que se desprendía lentamente de las convulsionadas franjas marrones de Júpiter Y se elevaba sobre el horizonte A medida que trazaba su elipse particular El monitor J estaría supervisando los campos de nieve de Calixto Con su propia intensidad mecánica Cráteres Cordilleras sinuosas Fisuras Montañas refulgentes de hielo azul Falta una hora Anunció Lapkin ¿Podemos relinear el plato principal en tan poco tiempo? Sin afectar la rutina de prospección Preguntó Neagle Tendremos que hacerlo Respondió enérgicamente Lapkin Cogió el teléfono y marcó el número de control de operaciones Pídales también que hagan rotar la plataforma de la cámara Se apresuró a decir Neagle ¿Cree que habrá algo visible a esta distancia? Neagle se encogió de hombros Quizá La cámara de ángulo estrecho No podemos mover las dos en Correcto Necesitamos una serie de exposiciones Dígales que utilicen los filtros Virando del ultraviolet al infrarrojo Podrán montar una secuencia automática Lapkin empezó a hablar de forma rápida y concisa por teléfono Ahora que podía dar órdenes Y que tenía quienes dárselas Sonreía confiadamente La nave seguía desplazándose en medio del silencio Lejos del calor de la estrella Cuando empezó a captar ondas radiales Se activaron otras funciones superiores Pesaron y filtraron las débiles señales Descartaron el habitual ruido crepitante de las estrellas Y encontraron un tenue rastro de emisión localizado en los planetas La fuente más potente era el gigante gaseoso más próximo al centro Este era un dato reconfortante Porque el mundo tenía una órbita bastante próxima a su estrella Si hubiera tenido simplemente una atmósfera transparente habría sido demasiado frío Pero el análisis demostró que estaba envuelto en nubes espesas, profundas La nave sabía que esos mundos podían calentarse a sí mismos mediante la contracción gravitacional Y la captación del calor, el efecto invernadero La vida podía evolucionar en sus cielos y mares Sin embargo, esos mantos compactos de gas y líquido implicaban elevadísimas presiones En semejantes mundos la vida casi nunca desarrollaba esqueletos Y, por consiguiente, no podía manejar herramientas En el cuaderno de bitácora de la nave había muchos testimonios de ello Atrapadas en su profundo caldero de amoníaco y humetano Libres de los cepos de la tecnología Esas criaturas no podían comunicarse Y ciertamente la nave tampoco podía internarse en semejantes presiones para buscarlas Más cerca del centro había una fuente menor de ondas radiales Era el tercer planeta, azul y blanco Las señales urdían complejas configuraciones superpuestas Debiles estremecimientos que podían corresponder a fenómenos atmosféricos Truenos, relámpagos, quizás radiaciones de una magnetosfera De todos modos el mundo estaba envuelto en gas transparente Lo cual era un signo alentador La nave siguió volando rumbo al sol Hacia las 6 de la tarde se desanimaron El disco principal del monitor fue reprogramado para realizar una búsqueda metódica alrededor del área Donde debería aparecer la emisora radial desconocida El disco funcionaba Los datos llegaban Todas las operaciones se desarrollaban normalmente Y no había ningún resultado El personal técnico de vuelo se aglomeraba allí Escribiendo las reseñas diarias Preparándose para volver a casa Para esa gente El problema del eco era una aberración pasajera que se había corregido sola Hasta que reapareciera no habría motivos de alarma Según los cálculos rectificados el blanco debería haber emergido del borde de Júpiter a las 3.37 de la tarde Computada la demora de las señales procedentes de Júpiter Control de operaciones empezó a recibir datos poco antes de las 4.30 de la tarde El plato principal completó la búsqueda en una hora No pudieron utilizar la cámara de ángulo estrecho Los técnicos estaban ocupados con el excavador marciano y los satélites planetarios De todos modos, nada hacía suponer que hubiera algo digno de ver Parece que ha sido un fracaso, comentó Nigel O todo fue una quimera Empezó a decir Lapkin O nos equivocamos de órbita Completó Nigel Un técnico con auriculares portátiles se acercó por el pasillo curvo Le pedió a Lapkin que firmara una hoja Y se alejó Lapkin se arrellanó en su sillón giratorio Sí, siempre existe esa posibilidad Podremos repetir la experiencia mañana Claro Lapkin no parecía muy entusiasmado Se apartó de la consola y empezó a pasearse por el corredor No había mucho espacio Estuvo a punto de tropezar con un técnico que verificaba los resultados en la consola de los sistemas de antenas Nigel se abstrajo del murmullo de la sala de control e intentó pasar Lapkin siguió paseando durante un rato y finalmente volvió a susentarse Ambos estudiaron sus pantallas verdes de televisión Que estaban inclinadas hacia atrás para facilitar la lectura Los datos de secuencia y programación aparecían y se borraban continuamente De vez en cuando el índice del ordenador excedía su escala autorizada de parámetros Y la pantalla viraba del amarillo sobre verde al verde sobre amarillo Nigel nunca se había acostumbrado a esto Experimentaba una tensión desconcertante hasta que alguien descubría el error Y los colores se invertían Sonó el teléfono de la consola, que desquició aún más su concentración Hay una llamada del exterior para usted Anunció una voz femenina impersonal Diga que esperen un poco Quiere Creo que es su esposa Ah Enseguida la atenderé Se volvió a hacer Lapkin Mañana me gustaría disponer de la cámara ¿Para qué? Digamos que se trata de una especulación ociosa Respondió Estaba bastante cansado y no quería discutir Está bien, inténtelo Asintió Lapkin Arrojó su lápiz y se puso dificultosamente en pie Su camisa blanca estaba ajada y arrugada Derrotado Le caía más simpático a Nigel Se parecía menos a un ejecutivo empeñado En medir sus movimientos antes de realizarlos Le veré mañana Agregó Lapkin y se volvió Con los hombros encorvados Nigel pulsó un botón del teléfono Disculpa que haya tardado Nigel, estoy en el consultorio del Dr. Huffman ¿Qué? Te Te necesito aquí Por favor Su voz sonaba aguda y extrañamente lejana ¿Qué sucede? Quiere hablar con los dos ¿Por qué? Sinceramente, no lo sé No del todo ¿Cuál es la dirección? Le dio un número de Thalia Iré a hacerme unas pruebas de laboratorio Tardaré más o menos media hora Nigel reflexionó No sé qué autobús va ¿No puedes? Sí, claro Pediré un coche del laboratorio Diré que lo necesito para salir mañana en misión oficial Gracias, Nigel Yo, sencillamente Él apretó los labios Alejandría parecía aturdida, distraída Su desenvoltura ejecutiva se había disipado Generalmente eso no sucedía hasta la noche Está bien, la interrumpió Saldré enseguida Volvió a depositar el auricular en la horquilla Capítulo 3 Una capa gris de bruma cortaba todos los edificios a la altura del cuarto piso Lo que le daba a Thalia Ben y un extraño aspecto truncado El automóvil compacto avanzaba trabajosamente con un traqueteo a ratos irregular Mientras Nigel se asomaba por la ventanilla, buscando los números de los edificios Nunca se había acostumbrado a la curiosa resistencia de los norteamericanos a identificar sus domicilios Las inmensas e imponentes moles de acero y hormigón tenían un aire anónimo y desafiaban al simple peatón a descubrir lo que ocultaban en su interior Después de mucho buscar, resultó que el número 2636 de Thalia correspondía a un edificio bajo de piedra estriada El más nuevo de la manzana, obviamente montado mucho después del derroche de materiales de construcción que tenía lugar en el siglo XX En la sala de espera del Dr. Huffman reinaba esa atmósfera sosegada característica de los consultorios particulares En un instituto médico público habría habido azulejos y tabiques pardos y muebles anónimos Cuando Nigel entró, su atención se centró nuevamente en el nerviosismo táctico de Alejandría y miró en torno, con la esperanza de verla Señor Walmsi. Preguntó una enfermera desde el cubículo de cristal que formaba una pared de la habitación Nigel se adelantó. ¿Dónde está ella? No creyó que fuera prudente perder tiempo. En el laboratorio, al lado Quería explicarle que no sabía, que no sabíamos, que la señorita Ascensi estaba, ¿eh? ¿Dónde está el laboratorio? Verá, ella escribió en su ficha que era soltera y que el pariente más próximo a quien había que notificar era su hermana ¿De modo que no sabíamos? ¿Que vive conmigo? ¿De acuerdo? ¿Dónde? ¿Y el Dr. Huffman prefiere que los dos interesados estén presentes cuando? ¿Cuándo qué? Bueno, eh, yo solo quería disculparme. Nosotros. Yo le habría dicho a la señorita Ascensio que viniera con usted si hubiéramos. Señor Walmsi. Adelante. El Dr. Huffman era un hombre desprovisto de rasgos sobresalientes, con una americana marrón demasiado holgada, sin corbata, con grandes zapatos acolchados. Su cabello negro raleaba en las sienes y dejaba al descubierto su cuero cabelludo blanco como el mármol. Se volvió y entró en su consultorio, y no se detuvo para ver si Nigel lo seguía. El consultorio difería en lo particular, pero no en lo general de todos los otros que Nigel había visto. Había libros anticuados con encuadernaciones auténticas, algunas de ellas de cuero o de una imitación convincente. Largas hileras de revistas médicas, casi todas de fechas atrasadas, ocupaban una pared, separadas de trecho en trecho por un modelo de barco. Sobre el escritorio y una mesa lateral descansaban colecciones de muñecas africanas regordetas. Nigel se preguntó si los médicos seguían en la facultad de un curso de decoración de interiores, con especial énfasis en las misceláneas destinadas a tranquilizar al paciente, los cuadros serenos y los chismes humanizadores. Se estaba sentando en el sillón que le había ofrecido Huffman cuando se abrió una puerta a su izquierda y entró a Alejandría. Esta vaciló cuando vio a Nigel y después cerró suavemente la puerta. Sus manos parecían huesudas y blancas. En su comportamiento había algo que era totalmente nuevo para Nigel. Gracias, cariño, por haber venido tan pronto. Nigel respondió con una inclinación de cabeza. Ella se instaló en otro sillón y ambos se volvieron hacia Huffman, que estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, estudiando un expediente. Levantó la vista y pareció recomponerse. Le he pedido que venga, señor Walmsi, porque tengo malas noticias para la señorita Ascensio. Hablaba casi informalmente, pero Nigel captó una solemnidad medida detrás de las palabras. En síntesis, padece lupus eritematoso. ¿Qué es eso? Preguntó Nigel. Disculpe. Pensé que habría oído hablar acerca de esta enfermedad. Yo sé lo que es, intervino Alejandría, con tono aplomado. Actualmente es la segunda causa de mortalidad, por orden de frecuencia. ¿Verdad? Nigel la miró con curiosidad. No era una de esas cosas, que Alejandría acostumbraba saber, a menos. A menos que lo hubiese adivinado. Sí, los distintos tipos de cáncer siguen siendo la primera. El lupus ha proliferado rápidamente en las dos últimas décadas. ¿Por qué lo produce la contaminación, al regoilla? Huffman se arrellanó en su sillón y la miró. Esa es una opinión muy difundida. Por supuesto, es muy difícil verificar porque resulta difícil aislar las influencias. Creo que lo he oído nombrar, murmuró Nigel. Pero... ¡Oh, es una enfermedad del tejido conectivo, señor Walmsi! Ataca principalmente la piel, las articulaciones, los riñones, el corazón, el tejido fibroso que suministra apoyo interno a los órganos. Sus muñecas dislocadas. Sí, precisamente. Hay que pensar que se producirán nuevas inflamaciones, aunque no tantas como para producir una deformidad. Sin embargo, este es sólo un síntoma, y no la enfermedad total. ¿Qué más hay? No lo sabemos. Se trata de un proceso insidioso. Puede circunscribirse a las articulaciones, o afectar también a los órganos. No tenemos posibilidades de hacer un diagnóstico muy exacto. Simplemente lo tratamos. ¿Cómo? Con aspirina, dijo Alejandría plácidamente, con una sonrisa desvaída. ¡Qué absurdo! Exclamó Nigel. Tratar una enfermedad con... No, la señorita Ascensio tiene razón, hasta cierto punto. Ese es el tratamiento aconsejado en la etapa benigna. Pero me temo que ella ya la ha pasado. ¿Qué le dará? Hormonas corticosteroides. Quizá cloroquina. Quiero subrayar que este no es un tratamiento curativo. Sólo sirve para aliviar los síntomas. ¿Qué es lo que la cura? Nada. ¿Qué diablos? Tiene que haber. No, Miguel, dijo ella. No tiene que haber nada. Señor Walmsi, en este caso nos encontramos ante una enfermedad potencialmente mortal. Algunos especialistas atribuyen el recrudecimiento del lupus a determinadas sustancias contaminantes como el plomo, o el azufre o los compuestos nitrogenados de los escapes de los automóviles, pero no conocemos realmente la causa. Ni el remedio. Nigel observó que estaba apretando los brazos del sillón. Se recostó contra el respaldo, y colocó las manos sobre las rodillas. Muy bien. El caso de la señorita Ascensio no es agudo. Pero debo advertirles, emperó, que la etapa subaguda o crónica de esta enfermedad se abrevia cada vez más a medida que aumenta su incidencia entre la población. Hay casos en los que la enfermedad persiste, pero sin un desenlace fatal. Y. Preguntó Alejandría. A veces otros casos completan su ciclo en un año. Pero este no es el promedio. El curso de la enfermedad es totalmente imprevisible. Se inclinó gravemente hacia adelante para dar más énfasis a sus palabras. ¿Lo que aconseja es tomar sencillamente los medicamentos y esperar? Preguntó Alejandría. Vigilaremos atentamente la evolución, respondió Huffman, mirando a Nigel. Se lo aseguro. Probablemente podremos controlar una grabación administrando drogas más potentes. ¿Qué es lo que mata a la gente, entonces? Insistió Alejandría. La difusión a los órganos. O, lo que es peor, la intercepción del tejido conectivo del sistema nervioso. Si eso ocurre. Empezó Nigel. A menudo no lo descubrimos inmediatamente. A veces se producen convulsiones prematuras. En otras ocasiones aparece una psicosis, pero esto es raro. El espectro clínico de la enfermedad es muy amplio. Nigel sigue escuchando con los labios apretados. Alejandría tenía las manos pulcramente cerradas. La voz del médico bordoneaba en la atmósfera pacible, desgranando datos y teorías, y de vez en cuando golpeaba con el dedo la ficha de Alejandría para subrayar un acerto, vomitando frases para describir una nueva faceta del puñetero lupus eritematoso, más latinismos impronunciables, palabras que convergían como una manada de lobos eruditos para devorar otro trocito de causa, diagnóstico, remisión, exacerbación. Nigel lo escuchó todo, embotado, percibiendo en su pecho un vago temblor iluminado. Durante el viaje de regreso a casa se concentró. Siempre había poco tráfico desde la desaparición del automóvil particular, y las anchas avenidas de Pasadena parecían una inmensa planicie sobre la que patinaban con destreza newtoniana. Él jugaba al juego de su juventud, cuando todos conducían coches, pero había una dramática escasez de combustible. Verde. Veía como las luces viraban del amarillo al rojo y al verde y sincronizaba su aproximación, buscando el camino de la mínima energía. Era mejor deslizarse por el último tercio de la manzana, dejando que la fricción de la calzada y el viento manso lo frenaran hasta que el rojo viraba a verde. Cuando le fallaba la sincronización pasaba a tercera, y después a segunda, conservando la vida cinética que él imaginaba como un fluido precioso que corría dentro del coche, vertido en botellas temporales en algún punto situado entre el motor y el eje. Al tomar una curva, esperaba hasta el último momento antes de hacer los cambios, con la esperanza de alargar el tiempo de la luz verde, y después empujaba bruscamente la palanca hacia delante mientras su pie oprimía el acelerador, de modo que el autoturgente se remontaba a un apogeo rumoroso y los neumáticos lanzaban un ligero chirrido de energía dilapidada. Enfilaban por una nueva trayectoria lineal, un vector de la cuadrícula de Pasadena, que condució a las colinas. Así repetía el juego de su juventud, con el rostro surcado de arrugas. —No puedes aceptarlo. —¿Verdad, Miguel? —preguntó ella rompiendo el largo silencio. —¿A qué te refieres? Alejandría estiró la mano y le acarició el antebrazo, alborotando su bello rubio. —¿Era un ademán particular de ella? ¿Ninguna otra mujer le había tocado así? —Tómalo con calma, dijo Alejandría. Miguel dejó que el silencio se espesara entre ambos mientras quedaban atrás varias sucesiones de carteles devoradores de neón, que fusionaban en un pálido borrón amarillo las fachadas de las cafeterías. —Lo intentaré. Pero a veces. Lo intentaré. Algo ardía más adelante. —Cuando se acercaron, distinguieron una inmensa hoguera en un campo abandonado, una hoguera cuyas llamas lamían el cáliz de un cielo cada vez más oscuro. Contra el fuego fluctuante se recortaban figuras en movimiento. —Nuevos hijos, murmuró Miguel. —Más despacio, dijo ella. Miguel levantó el pie del acelerador y ella estudió la fogata. —¿Por qué es circular? —preguntó Alejandría. —Es una llama anular. Uno de sus símbolos. —El centro secreto. La divinidad en cada persona. —Supongo que sí. Varias figuras volvieron la espalda a las llamas danzantes y agitaron los brazos en dirección al coche, haciendo señas. Apilan la leña en círculo, y dejan el centro despejado. Una pareja queda allí cuando le prenden fuego. Mientras arde, los dos son libres. Nada puede alcanzarlos. —Pueden bailar o... —¿Cómo sabes tanto sobre eso? —inquirió Miguel. —Alguien me lo contó. Una mujer alta se separó de la ronda de figuras entrelazadas y se encaminó hacia la calzada, en dirección al coche. Era el foco de una multitud de sombras ondulantes. Miguel puso la primera y se dispararon hacia la noche penumbrosa y disecada. —La libertad en el centro —murmuró. —Licencia para fornicar en público, apostaría yo. —Eso me ha contado, respondió ella mansamente. Cuando entraron en el apartamento, Shirley estaba tumbada en el diván, leyendo. —Llegáis tarde, comentó, aletargada. Miguel le habló del coche, del Dr. Huffman, y después todo brotó atropelladamente. Alejandría y Miguel se alternaron en la narración. Lupus. Muñecas doloridas. Tejido conectivo. Cloroquina. Articulaciones hinchadas. Shirley se levantó en silencio, y los abrazó a ambos. Miguel parloteó un rato, poblando la habitación de ruidos confortables. Alejandría intercaló en la precipitada conversación una referencia a la cena, y la atención de los tres se desvió hacia el problema práctico de la alimentación. Miguel se ofreció para preparar unas sencillas verduras picadas. La inspección de la nevera dejó al descubierto una ausencia total de carne. Alejandría anunció que iría hasta la tienda de comestibles situada a unos 200 metros, y partió sin darles tiempo para debatir su propuesta. Cuando la puerta se cerró detrás de ella Miguel se ajetreaba sobre la tabla de picar con una combinación de apio y cebollas, y Shirley lavaba las espinacas, y simultáneamente les arrancaba el tallo. Inmediatamente se hizo el silencio. —Es grave. —¿Verdad? —preguntó Shirley. Él levantó la vista. —Las cejas de Shirley estaban fruncidas y formaban largos surcos bajo su abundante cabellera negra. —Supongo que sí. Continuó picando. —De pronto exclamó. —Mierda. —Ojalá lo supiera, ojalá lo supiera realmente. —Haffman no parece muy comprensivo. —No lo es. —Tampoco creo que intente serlo. Se limitó a recitar los malditos hechos concretos con su voz monótona. —Hace falta tiempo para acostumbrarse a los hechos concretos, murmuró Shirley. Nigel golpeó la tabla con el cuchillo, dispersando trozos de cebolla. —Sí. —¿Qué opinas que deberíamos hacer? —Hacer. Se interrumpió, azorado. —Esperar. —Seguir adelante, supongo. Shirley hizo un ademán afirmativo. Se subió hasta más arriba de los codos las mangas de su brillante vestido azul. Le pasó a Nigel las espinacas en prolijos manojos, listos para ser cortados. —Creo que deberíais hacer un viaje, dijo. —¿Eh? ¿Para qué? —Para distraerla. —Y para distraerte tú. —¿No te parece que lo ideal es su rutina habitual? —De eso se trata, respondió Shirley bruscamente, con tono desapacible. —Vosotros dos estáis varados aquí porque tú no quieres dejar tu trabajo en JPL. —Y ella tampoco quiere, la interrumpió Nigel parsimoniosamente. —Tiene una carrera. —Mierda. Shirley arrojó al suelo un manojo de espinacas. —Es posible que dentro de un año haya muerto. —¿Crees que no se da cuenta? —Aunque tú no lo comprendas. —Si lo comprendo, dijo Nigel, poniéndose rígido. —Entonces demuéstralo con tus actos. —¿Cómo? La actitud de Shirley cambió de repente. —Si te comportas con más flexibilidad, Nigel, ella también lo hará. —Estás tan absorbido por ese maldito laboratorio, por esos cohetes, que no lo notas. Shirley entreabrió ligeramente los labios, e hizo un mohín infinitesimal. —Os amo a los dos, pero tú eres terriblemente ciego. Nigel dejó el cuchillo a un lado. Observó que su respiración era un rápido jadeo entrecortado y se preguntó por qué. —Yo. —Simplemente no puedo arrojar todo porla. Los ojos de Shirley se humedecieron y su rostro pareció descomponerse. —Nigel. —¿Tú piensas que esta investigación espacial es muy importante? —Lo sé. —Hasta ahora no te he dicho nada. —Pero ha llegado el momento en que tu obsesión puede lastimar a Alejandría, producirle heridas terribles que, por su naturaleza, tal vez no verás nunca. Nigel meneó tentamente la cabeza, parpadeando. —Si el trabajo fuera desmisuradamente importante, continuó Shirley, no te diría nada. —Pero no lo es. Los verdaderos problemas están aquí, en la Tierra. —¿Qué disparate? Es así tú te esclavizas en esta profesión, después de todo lo que te han hecho, y te comportas como si se tratara de algo crucial. Es mejor que repartir la limosna cotidiana. —¿Eso es lo que opinas que hago yo? —preguntó Shirley, y su voz osciló entre la indignación y una sincera curiosidad. —Bien. —¿No te gustan los remedios? —¿Verdad? —No mucho. —Sé que esa no es mi especialidad. —Con tu inteligencia, Miguel, podrías hacer grandes aportaciones a los problemas humanos, como tú los llamas, rara vez pueden solucionarse con la sola inteligencia. —Se necesita paciencia. —Un toque de ternura, todo eso. —Tú lo tienes. —Yo no. —Pienso que eres muy tierno. —Bajo la superficie, quiero decir. —Oh, murmuró Nigel oscamente. —No. —Te aseguro que lo eres. —Sé que lo eres en algunos sentidos, porque de lo contrario lo nuestro, lo que existe entre tú y yo y Alejandría no sería posible, no funcionaría. —¿Funciona? —Creo que sí, respondió Shirley, casi con un susurro. —Lo siento. —No quise decir eso. —Sólo fue un desquite. —Necesitamos gente en el proyecto de Alta Arena, en Farensca. —No es fácil crear un espíritu comunitario después de todo lo que sucedió. —Los sociómetras. —No tienen una clave para hacerlo marchar, lo sé. —Sirven para confaccionar diagnósticos y para nada más. —Sí. —En las facciones de Shirley, de delicada estructura ósea, apareció una expresión lúgubre, introspectiva. —Pienso que deberías quedarte aquí, esta noche. —Sí, por supuesto. —En ese momento se oyó el chasquido de la puerta de entrada, que se abría. Alejandría apareció con unos cortes magros de filete. La sola presencia de tanta carne dio a entender que estaban festejando algo, y Nigel reanudó su faena y siguió picando verdura, en silencio, preguntándose si debía descorchar una botella de vino tinto antes de empezar a guisar. Sin tiempo para asimilar el significado de lo que había dicho Shirley, se sumió en la rutina y el ritual de la velada. Cada vez que lo hacía con Shirley descubría una nueva profundidad, un sabor inexplorado, un cambio marino. La revelación siempre se producía en el área donde convergían todas las partes de Shirley, cuando dejaba descansar su cabeza entre los muslos de ella y al almizcle salado le impregnaba las fosas nasales. La presencia de Alejandría era uno caliente que resbalaba sobre él. Nigel era un segmento de arco del anillo, que formaban entre todos. Sus manos se estiraron hacia la intersección de Shirley y Alejandría, donde la cabellera negra de Shirley se mezclaba con el marrón del vello púbico de Alejandría. Sus brazos, demasiado cortos, eran una cuerda frustrada del círculo. Volvió las manos y palpó la turgencia del pezón de Shirley. La lengua de Nigel se encarnizó. Shirley estaba húmeda y fresca bajo la mano, que la masajeaba. El equilibrio entre los tres se modificó y se condensó, la lengua de Alejandría le hostigó hasta comunicarle una nueva excitación. Shirley se apoderó de los pechos de Alejandría, calzándolos en las palmas de sus manos y haciendo rodar los pezones erguidos con sus largas uñas, como si fueran canicas. Así estaban en su apogeo, sabía Nigel. Así la maquinaria de sus cuerpos proclamaba lo que las palabras no podían o no querían decir. Sintió la sobresaltada tensión de Shirley en la cadera de ésta, que se estremecía con encubierta energía. Se sumergió en el sosiego encapsulado de Alejandría, cuya boca era fluida e increíblemente profunda. Sintió que su propia confusión agarrotada se sublimaba en un vaivén frenético, martillando la hunduosa garganta de Alejandría. Sí, ese era el núcleo de los tres. Amándose, tironeaban de sus cuerpos, recíprocamente, como si fueran sacos de arena, para pilarlos contra las aguas, que rodeaban a Alejandría y que ahora los envolvían por consiguiente a los tres. Shirley se movió. Sus piernas le soltaron y su mano le acarició la nuca allí donde dos rígidas franjas musculares formaban un valle en el medio. Shirley sonrió en la penumbra. Sus cuerpos formaron una nueva figura geométrica. Olivia Zeman. Sus cuerpos formaron una nueva suggesting a E. Susue. Sus u шive geométrica.